Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, bienvenidos a un domingo más Bueno, no sé qué día estaré viendo el vídeo, pero bueno, el directo se está haciendo un domingo, día 7 del señor de noviembre de este año, 2023 El caso importante, como siempre os digo, si queréis que sigamos a tope con esta serie, dejad un buen like, apoyad el directito Y vamos a seguir, por cierto, pequeño inciso, para aquellos que me preguntan, seguiremos con Forza Horizon, vale Tengo varios juegos aquí que iremos subiendo más adelante, así que muy atentos, que vais a flipar a todo lo que tengo previsto Para estos días, así que sed pacientes, porque si vienen grandes cosas al canal, Jurassic World y demás, vais a alucinar Pero bueno, dicho esto, y ahora sí que sí, vamos, un minuto tarde no, un minuto tarde no, porque justo en punto como siempre ¿Se escucha tu voz de... ahora ya no, no, un segundo Por cierto, pequeño inciso, para aquellos que... No, se escucha, ahora se escucha perfecto Chavalote, dicho esto, ahora sí, venga, domingo del señor, apoyamos para que Dios esté con nosotros No sé cuánto me queda de juego, vale, pero lo que sí sé es que llevo una elegancia en el cuerpo Que no me entra en el corazón Vale, nos subimos y nos vamos directamente a la siguiente misión que tenemos disponible con nuestro queridísimo Trevor A ver, Trevor, tengo un amor-odio por él, la verdad que me gusta mucho como personaje Y a veces me da un poquito de asco, aparte es igual, pero yo le quiero Ahora bien, Franklin me gusta, pero con el que de verdad me siento identificado y no sé si os pasa a vosotros Es... sí, efectivamente, Michael Es que Michael... tiene mi corazoncito Oye, por cierto, os gustó, ahora que estoy conduciendo, os gustó el Forza, ¿no? Es decir, os moló el juego y tal Porque... tengo pensado seguir trayéndolo Me lo pasé muy bien en el directo, estuvimos hablando de coches, estuvimos un poquito hablando de todo Y tanto los vídeos de Forza como estos de GTA, no sé por qué No sé por qué, pero se acaban convirtiendo en una especie de consultorio extraño Donde hablamos, pues, un poco de todo Y la verdad que... que me divierto, me divierto especialmente Es decir, vale, venga, subimos Y... y bueno, Call of Duty también me lo estáis pidiendo Me pedís algunos el modo de historia de Call of Duty y tal, pero... y eso que me gusta Que sé que me va a gustar más el modo de historia que el online Estoy segurísimo, segurísimo Pero... no sé, no sé ¿Sabes? Es como... Modo de historia... Con la de juegos que tenemos ahora, meterme en otro modo de historia Es que fijaos lo que pasa, ¿sabes? Es que el GTA como todo... es que aquí pasa algo Es decir, os voy a comentar cómo funciona el asunto Tú empiezas a asumir un juego Y ese día Hay un montón de gente apoyando ¡Oh, Vegetta, tío! El juego lleva 8 episodios Como ha pasado con GTA Y ya la gente dice ¡Mua! Es que no sé Ya en esta serie no... No te creas Y yo digo Pero ¿y ahora? ¿y ahora qué? Es decir, ¿y ahora qué? Ahora lo termino por mis trocitos de cielo Que hay algunos que han estado de principio aquí A fin Dándole su cariño y su amor Pero sí que es verdad que... Que es complicado Los modos de historia... Según qué juegos Aunque mira el GTA... Uy, el GTA, la verdad Aunque el Call of Duty no me disgustaría del todo Porque si no me equivoco es una historia cortita Y se podría... Yo creo que la podríamos jugar fácilmente No... No te digo que no Tampoco te digo que sí Pero es que claro Tengo tantos juegos a día de hoy Tengo el Forza Que quiero seguir trayéndolo Es que no sé Es que no me da la vida El Jurassic World Que de verdad El nuevo No sé si lo puedo decir Ah, es que sale el día 9 Calla Técnicamente sale el día 9 Está muy guapo Os lo digo en serie Está muy guapo El Jurassic World Evolution 2 Vale, yo tengo el vídeo que grabé con Willy Muy chulo Y he seguido jugándolo un poquito Y está muy bien Yo creo que os va a gustar muchísimo Vale Pero bueno Yo es eso Intento siempre Traeros un poquito de todo Daros un poquito de felicidad Y un poquito de amor Que es lo importante Vale Venimos aquí Y lo más importante Es la vida Es la felicidad Muchos dicen No, lo más importante Es el dinero No, no, no Pero piénsalo bien Piénsalo bien Piénsalo bien Si tú eres feliz Claro, cuando te dicen ¿Qué es lo que quieres? Eh, he matado un pájaro Eh, si te preguntan ¿Qué es lo que quieres? ¿Ser feliz o millonario? ¿No? Por ejemplo Pues es mejor ser feliz Porque tú dices A lo mejor consigo ser feliz Con una piedra Imagínate Lo guapo que tiene que ser Bajar al parque Encontrar una piedra Y es como si te tocase la lotería Y entonces yo prefiero ser feliz A otras cosas Esto vaya Es la búsqueda de la felicidad ¡Uy! ¡Me laman! Digo, me llaman Es un chiste Es gratis, ¿eh? Gracias al Ángel Gans Y un saludo a su amigo Fer Piña Que nos vamos a casar pronto Pues felicidades Y espero que me invitéis a la boda Nada, es broma No me invitéis No hace falta Porque es que Es de México Más de hecho es de México, ¿no? Es que no me pilléis cerca Pero si no Igual me apuntaba Hace tiempo que no había ninguna boda Si alguno se va a casar De los que está viendo el directo Y me quiere invitar Pues Que me invite Vale Y nada, yo Me acoplo a la boda Si queréis os digo ¡Viva los novios! ¡A tope! Venga, que vosotros podéis Y puedo decir unas palabras también Se me da bien hablar Puedo llegar ahí Entre todos Y decir Bueno Te deseo a ti Juan24853 Y a ti Lely 8911 Ah, bueno, Lely Te deseo a ti A Roya y a Lely Que os vaya muy bien Muchas veces la vida Es como un videojuego Nunca sabes Cuando te puede salir Un game over Así que disfruta Cada momento Con la persona Con la que quieres Disfrutar de la partida Oh, que bonito En un momento, ¿eh? Me acabo de hacer aquí Venga Nos subimos al coche Oh, que guapo Este coche Todo esto, ¿eh? Vamos al lío Eh, por cierto Otra donación Bueno, bueno Ya empezamos Con las donaciones Eh, Naza Es el mejor jugando GTA Al BGTA Siempre sacando risas Y buen momento Gracias Naza Y Santi Mesa Mucha gracia por la donación Como gustan los chistes malos Ya no sé quién Os los ha enseñado Vale, nos vamos Directitos Al destino Nada, y en GTA también me está gustando El único problema Que le digo en GTA Me está basando como Como el juego este Del Red Dead Redemption Que Que me tengo casi que ver luego Mi propio directo Mi propio directo Me lo tengo que ver Para enterarme De algunas cosas Que durante el directo Como estoy hablando Como estoy comentando con vosotros Y como está todo sustitulado Y estoy conduciendo Y no me da tiempo A leer los subtítulos Si no me quiero estampar Eh, no puedo No puedo seguir Lo argumental De muchas situaciones Pero quitando eso Ostras, que poco Ostras, que poco Olé Nada, nada Es que esto es profesionalidad Monsita Pilar Hola Vegetta Te veo desde los 8 años Acabo de 18 años Me puedo mandar un saludo Te quiero mucho Acabas de cumplir 18 Pues un fuerte abrazo A Monsita Y felicidades De verdad Vale Santi Nesa dice Los que nos quedamos hasta el final En las series Agradecemos infinito Que las acaben Saluditos Pues si Algunas series ya directamente Las dejo de lado Pues oye No veo en un apollo Pero otras Si sé que voy a seguir El juego hasta el final Y tal Y veo que Hay gente que le gusta Pues Voy a tope Vale Eh, Naza dice Vegetta ¿Tienes pensado en algún momento Que Mira, cariño Tenga Kira Kiritas Y Kiritos Eh, Kira está Bueno, Kira Como no venga Eh, Espiritu Santo Kira no se puede No se puede quedar embarazada No, Kira Está esterilizada Desde pequeñita Porque me dijeron que Así evitaba Muchas enfermedades Y Y por eso La esterilice La lleve al veterinario Y se esterilizó la gata Así que No No Dudo que tenga Hijitos Hombre No me importaría Y no descarto En un futuro Adoptar Algún gatito ¿Sabes? O mira Porque Kira no fue Es que Es que siempre digo Kira no fue comprada ni adoptada Kira la cosa es que Mi padre tiene un amigo Y ese amigo Tiene gatos De esta raza Si volviese a tener alguna Esta Pues a lo mejor Coger algún gatito De esa camada Pues me lo pensaría Pero es que claro Estuve leyendo una vez Estuve leyendo una vez Y siempre os aconsejo Que adoptee gatos No sé O perros O lo que sea Hay muchos quejes No Ya sabéis Se van al pozo Entonces Algo que leí ¿Vale? ¿Vale? Fue Fue que Que algunos gatos El que llegue otro gato Por un lado Algunos les beneficia Y por otro lado Algunos Les estresan mucho Entonces Como Akira La veo tan feliz Digo ¿Para qué? Lo que está bien hecho Bien parece ¿Sabes? Es decir ¿Para qué voy a hacer? ¡No! ¡No! Ay señor Segundito chicos Esta curva Esta curva era mortal A ver Vamos a enganchar Dios Estás tonto Hijo mío Toda la sutileza Que estábamos teniendo Pero vamos a ver Engánchalo Hombre Ya Gracias Es que es súper complicado Teniendo Justo la farola Debajo Es increíble Que se me ha quedado Es increíble No me estoy creyendo Se me ha quedado estupible ¿Puedo reiniciar la misión? Repetir misión Menos mal Menos mal ¿Pero por qué no me he dejado? Cargamos partidas Hay un punto De guardado Autoguardado Y 43 Esto es de hace Hace 5 años Espérate tú Vamos a intentar Sacarlo de aquí No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo De verdad Te juro Que creo que soy La persona Con más mala suerte Que pueda haber Pero estáis viendo esto Que se me ha quedado Esto aquí Se me ha quedado Una farola Que ni siquiera He tirado yo Que ha tirado otro coche La farola Que ha tirado No puedo leer a las donaciones Estoy intentando Averiguar Cómo sacar esto de aquí Dame un segundo Bueno, bueno, bueno La que se ha podido liar aquí En un momento La que se ha podido liar aquí En un momento Espérate Muchos dirán Vegetta Suicídate y ya está No, pues esto ya es algo personal Es decir Hay dos tipos de personas Los que se conforman Y los que dicen No, 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 no Aquí no me conformo Creo que ha desaparecido Así soy yo Un conformista El remolque ya se ha soltado hace dos horas Estoy intentando Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 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 Eh, no le demos vueltas Kira Dicen a Zakira Y un hermanito nuevo ¿Cómo le pondrías de nombre? Al gatito Pues depende Si fuese chico o chica Nunca me lo he planteado La verdad Me da igual el nombre La verdad Sería Mira, por ejemplo Yo siempre pensé Si tuviese a lo mejor El nombre de Jako Me gusta para un perro O sea, Jako Pero también me gustaría Eh Billy Mandy Para un perro Billy Mandy Vení O como los padrinos Mágicos Eh Wanda Y Ay, ¿cómo era el otro? Bueno Pues como los padrinos Mágicos También sería un buen nombre Si fuesen Macho y hembra Eh Pero para un gato No volví a pensar Ningún Ningún nombre Porque es que ya te digo yo Que no lo tenía planteado Volver a tener ningún gato Sí que alguna vez De vez en cuando Cuando veo a Kira Que está un poco Pues sola O durmiendo mucho Y digo Ah, igual si tuviese Un hermanito O lo que sea Jugaba Sans Games Dice Manda su saludo a Oscar Amado Y a mi amigo Vicente Romero Pues un fuerte abrazo A los dos Y muchas gracias Por estar por aquí Y vamos chicos Los buenos me gusta Para disfrutar De este hermoso domingo Mientras llevamos Estos cochazos En este camión Que para nada Se nos va a soltar El remolque Vamos a ir con mucho cuidado Y yendo con cuidado Amigo mío Aquí No va a pasar Nada malo Vale, a ver El problema son los giros Y los giros Hay que tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Lautaro en Infrán Infrán Es que me cuesta un montón Leer mientras estoy conduciendo Esto es una labor Espectacular Vale, cuidadito Y por ahí al fondo Aquí es donde se nos soltó ¿No? Lo soltó más adelante Para este giro Vamos a hacerlo con cabeza Un coche morado Ole, ahora sí Ahora sí Ahora sí Es que la gente No, no respeta No respeta Esta zona es la zona del Pierre Uy, del Pierre Bueno, está el Pierre aquí enfrente Pero es la zona del Prominaut El Prominaut De Los Ángeles Que ahí iba yo todos los días Todos los días, eh Con Will Todos los días, todos los días Nos vestíamos Hasta una vuelta al Prominaut Me conocía en todas las tiendas Hasta los muñecos que había en las tiendas Había una tienda ahí de De muñecos en plan superhéroes y tal No, no, no Así poco a poco No te sueltes Vale, bien, 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 bien Hemos controlado, hemos controlado Ostras, es que este viaje es complicado, eh Diez kilómetros ¿Cómo que diez kilómetros? ¿Cómo que diez kilómetros? ¿Qué funciona con esto? Bueno, pues tenemos tiempo de leer Ya hemos tenido tiempo de leer Ahora sí que no hay problema Voy a tomar leche, lo siento Por los accidentes provocados Vale Seguimos Chucho 225 Muchas gracias a los nuevos miembros Y a todos nuevos miembros del canal Que nunca lo digo Pero de verdad que Es un nuevo miembro Yo no sé cuántos miembros Sí que hay una forma de ver los miembros Que somos del canal Pero nunca sé cómo se mira Abner Pereira Me dice Vegetta, ¿me mandas un saludo a mí? A mi amiga Naza Pues un fuerte abrazo para ti Abner Y para Naza Elizabeth Ramírez ¿Qué tal? Feliz domingo señor crack Ayer fue mi cumpleaños Me regalas el modo lento Porfis Ojitos llorosos ¡Hombre que si te regalo el modo lento! Me lo he dicho dos veces Si es que si no lo pongo Es porque se me olvida Porque tengo una memoria de pez De verdad que tengo una memoria de pez Pero un pez De estos lamentables Que dice Dios, que pez más tonto Dora Digo Dori, perdón Dora, la exploradora Eh, guardar Eh, a mi lado Una licencia Es que a mi se me olvida todo Se me olvida ¿No habías jugado a la historia antes? Me pregunta Phil Flia Wall We Flia Wall Slit 600 Eh, Fabiana ¿Me lo pregunta Fabiana? Pues vale Eh, no No he jugado al modo historia antes ¿Qué nombres os ponéis? Pero, yo entiendo que os pongáis un nombre en plan Eh, Loco del Pueblo Eh, Príncipe de las Tinieblas Ok, te lo compro Pero no te pongas nombres que estáis a puesta Flia Street Lole Plele XD Let's go Ay, Dios Cago en la leche, va Paco ¿Dónde ha quedado Paco? ¿Dónde ha quedado Paco? Paco 88 Paco 88 Elena 93 Ok, te lo compro A ver Jesús Manuel Castillo Sánchez ¡Ole ese nombre! Eso sí O a ver, Pérez Hola, Vegettita Un saludo desde Emiliano Zapata, Tabasco, en México Se te quiere y se te adora Ayúdanos a desestresarnos de la uni Un gran abrazo Muchas gracias, Jesús Y un abrazo para ti Desestrésate de la universidad Que es domingo El domingo es pa' disfrutar un poquito Nah, es que tengo examen Ya, hombre Si examen, no, pero Si ves que tienes cosas que hacer Y las puedes pasar al martes El domingo date ese gusto Que también hay que estar psicológicamente Despejado Por ejemplo, algo que hace muy mal Ahora mismo En las universidades O colegios Y cosas así Incluso cuando eres pequeño ¿Sabes? Es decir, cuando vas a la ESO Bueno, ahí no eres tan pequeño Pero bueno Incluso en primaria, ¿no? Bueno, aquí en España Uy, perdón Aquí en España funciona primaria ESO Bachiller Y universidad Bueno, el caso Que es que te ponen como tropecientas Actividades Extraescolar Yo soy de las personas Que pondría solo deberes Pues, por asignatura Es decir, lo que yo veo Que te explota la cabeza Tío, a mí me agobiaba muchísimo Estar en mi colegio No sé cuántas horas Que te vayas a casa Y tengas que hacer deberes Y estar toda la noche Haciendo deberes Que yo me acuerdo De acostarme a la una de la noche Haciendo deberes Y cómo vas al día siguiente Y al día siguiente El profesor Eh, Samuel ¿Qué? ¿Te aburre la clase? ¿Te estás durmiendo? No es que me estés durmiendo Es que no me dejáis vivir No me dejáis dormir No me dejáis dormir No es que me duerma Si es que me has metido deberes tú No, es que yo te he mandado solo dos ejercicios Digo ya Tú dos El de mates Ocho El de lengua Tres El del otro Es que Es que llegaba a la cama Que me quería morir Digo, es que Normal que no vayas con ganas a clase Te has quedado hasta la una durmiendo Si estábamos todos empanados Eh, eh Medio, medio Medio ¿Cómo se dice esto? Estábamos empanados Medio sobaos Es que es lógico Si normal Si dicen Yo sí soy Yo, a día de hoy Si soy un atracador ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están? Vale Si soy un atracador A día de hoy Cámara cinematográfica Bueno, 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 Franklin Lo que Mantén el camino estable Lo que haría Lo que haría sería Atracar niños Que van al colegio por la mañana ¿Por qué? Porque están Están empanados Están empanados Así te lo digo Así te lo digo Yo me imagino Hasta un niño pequeño Que me llega Oye, chaval, dame cinco euros Esto por la mañana Toma Toma Te doy los cinco euros ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese chaval Ahora mismo no está en sus condiciones De meterte un guantazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la mañana? ¿Por la mañana? Siento mucho Pero es que es así Dios, Dios, Dios Pilla el coche ya Franklin, pilla el coche Por Dios Bueno, bueno Esto es el más estilo Fast and Furious posible Despertando con un directo tuyo Vegetta Saludos de México Me dice Francisco Uriel Martínez Gamez Buah, es que escucha Tiene mérito Tiene mérito Poder estar conduciendo Mientras os leo Bunhan Kumar Kumar Me dice Hola Vegetta Es el cumpleaños De mi amigo Andy Le envié su saludito Por favor Por cierto Perdón por mi nombre Nada, nada El tuyo está bien Pues un fuerte abrazo ¡Feliz cumpleaños! Vale, ¿y ahora qué? Cambiamos a Franklin Este es el momento Allá vamos ¡Woo! Tiritiriti Bueno, bueno, bueno Soltamos pinchos Vale Y soltando pinchos Vale, 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 vale Ahí estamos Ah, que coño Disparo Os quito los polis encima Tiramos esto Perfecto Ahí estamos Y escucha ¿Conocéis al auténtico Toretto? ¿No lo conocéis? Os lo voy a presentar Ostras tú Bueno, bueno ¡Bueno! Ha sido bastante Necesito pillar velocidad Vamos, vamos, vamos Sí, señor Bueno, bueno ¿Cómo ha quedado esto? Escúchame ¿Cómo ha quedado esto? Esto ha sido de película Esto ha sido de película Disculpad si ahora no puedo leer, eh Ahora no, no donéis nada Que ahora no puedo leer Y luego se puede dar una fe Toma ahí, toma ahí ¡Ajá! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Solo ha quedado Lo quería hacer súper Lo quería hacer súper espectacular No, el juego está pensado para que solo suelten los ganchitos Un poquito feo eso, ¿sabes? Yo me hubiese gustado ¿Habéis visto que hubiera dado la Google? Y he pensado Pa, 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 pa A ver, un saludito Que me habéis donado Fairfox Dice, hola Vegetta Te confieso que al principio me has resistido a ver tus vídeos Pero luego de uno Fue con un bici uno tras otro Pues muchas gracias Fairfox Y gracias por estar por aquí Es que eso pasa mucho Es decir, soy como una mini droga Facundo Ruiz Te quiero Vegetta Un saludo Facundo Muchas gracias A Siruk CX VG Grande Le puedo mandar un saludo a Valery Oh, qué nombre más bonito Me cago en la leche Valery Es que es muy Van Dice, te quiero mucho Podría mandarme un saludito Un fuerte abrazo a Van Y también por aquí a Francisco Uriel Ah, vale, ya lo he dicho Vale Vegetta Te veo casi desde que empezaste Te quiero Gracias, gracias Andy Núñez Y ahora nos centramos en la misión Bueno Valery, tío Nos parece que Valery Es que lo acabo de escuchar Y es verdad que siempre lo he escuchado en alguna película y tal Y me parece bonito Pero claro Es que Ostras, qué bonito el nombre de Valery Fíjate que no Lo he escuchado alguna vez Que ahora acabo de caer Y se pone en el top En el top De nombres que me gustan Junto con Elizabeth También es que Elizabeth me flipa Imaginaos a alguien que se llame Elizabeth De Luque ¿Sabes? Bland ¿Sabes? Tengo una hija Y se llama Elizabeth De Luque Sería Sería Otro nivel ¿Sabes? Es que es muy señorial Muy, muy señorial Nada, nada Es que me los estoy reventando Como que fuera Vale Bueno, ¿Cuántos? ¿Cuántos me estoy llevando ya, tío? Pero que les estoy tirando los pinchos, eh Seguro Ay, me da la vuelta Nos va a pasar la de antes, tío El último coche ¿Sabes qué es lo peor? Que le está tirando los pinchos, eh No penséis que no le está tirando nada Y otra vez pinchos, otra vez pinchos Se ha quedado atrás, eh Se ha quedado atrás Técnicamente ya estarían todos fuera de... Vale, bien, bien Los estamos perdiendo Madre mía Me han dejado el coche finísimo Anda que no quedaba más chulo Como lo estaba haciendo yo Quiera darme la vuelta Sabes, en plan, en plan, en plan, en plan torito ¿Sabes? Darme la vuelta así Pa, 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 pa Lástima que no vaya mal de prisa este Eso me flipaba En la película de Fast and Furious Me alucinaba Esas escenas de que se daba la vuelta al coche Empezaba a conducir marcha atrás E iba a la misma velocidad que el coche marcha alante ¿No? Y controlaba como si no hubiese un mañana Bueno, venga Seguimos Esto es increíble Esta, esta misión está muy guapa, eh De las, de las top hasta el momento Me gusta muchísimo Yo creo que igual Fast and Furious Sacaron aquí la idea de, de esta escena Porque esto Esto, esto, esto es increíble Vale, Kevin Merced Saludos desde Puerto Rico Vegetta Un fuerte abrazo Fuerte abrazo Que me han dicho que Puerto Rico es muy bonito, eh Y me dan ganas, me dan ganas de ir A las playas A una zona de estas paradisíacas también Yo es que soy muy de ir a las zonas paradisíacas Que me flipan Necesito irme a una playa Y a poder ser nudista ¿Por qué? Porque así no hay con toda la ayuda ¡Oí va! Llévame Que me lleve el coche Nada, a día de hoy yo creo que es inviable Pero No me importaría, eh Si no fuese conocido por ningún motivo O sea, ir a una playa nudista Tú, entre otras O estaría genial tener Tu propia zona de playita Y el que te mire Tú matas ¡Uy mira! Tenemos que hablar con la asesora Este coche me lo podré quedar en un futuro Sería increíble Entramos así Señorita Vengo preparado por una boda Andy, crees un fuerte abrazo Y sí, iré a Los Ángeles de nuevo seguro Si, además que Que Los Ángeles Estaba allí viviendo un año Año y pico Y me encanta Como si tío, me encanta Eh, tío, tío ¿Dónde está el cochecito? No lo llevéis ¿Qué necesidad hay? Vale En fin, pillamos este Ok chicos Siguiente emisión Frangelo Ramos Gómez Saludos desde República Dominicana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lester? Ey, mira, ¿viste Michael? El contacto que me hizo Me con el contato Está tomando la pagación ¿Dónde? Eh, vamos ver Su teléfono está offline Su cartón de crédito No está activa Este es un comportamiento Este es un comportamiento Espectacular Que estás haciendo Vegetta me pregunta Aquí quería dejar el coche Es que no me convencía Este coche Es posible que fuese una trampa Por eso lo he dejado ahí ¿Sabes? Era muy sospechoso Que estuviese abierto No, necesitaba este coche Disculpa Vale Brian Mist Me dice Ayer me mandaron a casa Por... A ver, que no se lee No, ya no se lee Ya no puedo Pedazo mensaje Me ha puesto, macho A ver Ayer me mandaron a casa En mi trabajo Porque mi compi Me molestó Y le pegué en la cara Ahora creo que me van a despedir Saludos desde Nueva York Trabajo en marketing Espero que... No, ya que soy el mejor de ahí Ostras, Brian A ver, Brian Hay que mantener un poquito Hay que tranquilizarse un poco Le han metido un tortazo a uno en la cara Zairi Ortega Ahora volvemos contigo No vamos a tratar de esa situación Hola, BG Desde el 17 de noviembre Perdón, el 17 de noviembre Cumpleaños de mi primo Uriel Es muy fan tuyo Por cierto También será papá Le puedes mandar una doble felicitación Pues claro Felicidades Para Uriel De parte de Zairi Y Mía Y enhorabuena Por ser padre Oscar dice Hola De Luque Un saludo desde Perú Cuando un mini vegeta Uy, un mini vegeta de momento Un mini vegeta de momento No No Además que Después de haber visto Cómo es Realmente tener un hijo Que tiene que ser muy bonito Que todo el mundo me dice Dios, es lo más increíble Tener un hijo Es lo más increíble Que te puede pasar en la vida Ya, ya, ya Pero A ver ¿Sabéis? ¿Sabéis esto de Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer? Que yo sé Que yo sé Que puede ser increíble Tener un hijo puede ser Lo más increíble del mundo Ah, puede ser Si, yo creo que por aquí doy más vueltas Pues tonto ¿Qué le pasa? Yo sé más que el juego Déjame en paz Eh Puede ser precioso tener un hijo Ahora Ahora Sabes Es como si Si te dicen Si a mí me gusta ya A ver Vamos a intentar Plantear bien la cosa Tener un hijo Dicen Es lo más maravilloso del mundo Pero es que a mí Que salga un juego Que salga un juego Que me gusta Y es lo más maravilloso del mundo No necesito subir el listón Yo ya estoy a gusto Ya estoy a gusto Con lo que tengo ¿Sabes? No tengo la necesidad ¿Sabes? Es como Si te gusta Imagínate Te gustan las palomitas ¿No? Y te dicen Y te dicen Mira las patatas fritas A mí me gustan mucho las patatas fritas Y te gustan las patatas fritas Y te dicen Dios que buenas están las patatas fritas Y te dicen Ya Pero es que No veas como están las espinacas Es lo mejor del mundo las espinacas Que hace mi madre Y yo Puede que sea lo mejor del mundo Pero es que me gustan mucho las patatas Que ya como Y me gustan mis patatas Me gustan mis patatas No Que en un futuro Sele la situación A mí Yo soy muy de Me gustaría De verdad tener hijos Yo sabéis vosotros Desde Desde hace muchísimo tiempo Por ejemplo He dicho Me encantaría tener hijos Dos al menos Tres si surge Bueno Que primero que para tener hijos Soy de las personas que piensan Que tienes que tener tu vida Ya hecha Me refiero A nivel económico Y a nivel laboral Estar súper estabilizado Ahí Es cuando hay que tener un hijo Que mucha gente Lo que le pasa Mucha gente lo que le pasa Es que dicen Vamos a tener un hijo Ahora Ahora Y a lo mejor Justo lo has dejado en el trabajo Justo tal Y siempre dicen No es el Nunca es el mejor momento ya Pero tampoco es el mejor momento A lo mejor cuando lo has dejado en el trabajo Estás ahí Ahí Que no llegas a fin de mes Y quieres tener un hijo Es que un hijo Sale muy caro Claro que yo O sea Yo lo pienso Y digo A ver A ver A día de hoy Que me Que me hace más ilusión Vale Que me hace más ilusión Gastarme el sueldo en pañales O gastarme el sueldo En un viaje a Maldivas Lo pongo en un balance Y digo Adiós al niño Tú O sea Igual en un futuro Claro Cuando yo mejor Ya sea más mayor Sabes Si tienes vegetales Y tienes 27 Es que todavía es joven Todavía soy joven Yo ponte que Siempre está lo típico De ser padre joven Yo entiendo que mola mucho Sabes Yo veo a Willy Y digo Joder Que guay Tiene que ser Ser padre joven Pero como yo ya Yo ya joven Joven No soy Pues ya voy tirando Para viejo Digo Total Ya se me ha pasado Un poquito el arrocillo Pues ya vamos A que Y es que mi hijo No va a diferenciar Si tengo 30 O sea Cuando no es que el niño No va a diferenciar Si tengo 30 O tengo 40 Pues que el niño Se fastidie Y que ya a los 40 Ya pero es que luego No tienes la energía suficiente Para jugar con tu hijo Pues que el hijo salga más tranquilito Pues que me salga más tranquilito A mi energía me sobra A mi energía Igual el niño no me puede llevar el ritmo Con eso te digo todo Yo es que tengo un alma joven Ese niño O esa niña No me va a salir el ritmo Si es que Aunque tenga 50 Conocí hace no mucho Y os lo dije A un padre Que tenía 50 años Y bueno Habían adoptado Era nueva pareja Y su marido y él Estaban casados Y habían adoptado Y escucha El tío Fuertísimo Con las cosas claras La vida hecha Y yo dije Ahí, ahí Ese soy yo Ese soy yo Yo no tengo necesidad De tenerlo De tenerlo A los 20 Es que además ya no puedo Cuando vuelva a estar Tengo 30 30 años Entonces ¿Qué pasa? Que digo Pues total Si ya no lo ponen a los 30 Pues ya nos vamos Para los 40 Y listo ¿Sabes? Y ya nos vamos Y ya nos vamos Para los 40 Mira yo siempre Digo Mira Fargan Que feliz está Pues ya está Si es que Pero vamos Que si Si me gustaría tener un hijo Lo que pasa Que nunca veo el momento Nunca veo el momento Además que yo trabajo mucho Es decir Yo no No me planteo Cómo podría tener el hijo Y Y mantener mi trabajo A este nivel De todos los días Directo A las horas que sean Despertarme A la hora que yo quiero Bueno Que me despiendo todos los días A la misma hora Y en verdad Madrugo siempre Mucho Sin necesidad Hasta en vacaciones Pero sí, sí, sí A ver Abraham Molina Dice Hola Roberto de Luque Podría felicitar A mi hermana Que está embarazada Voy a ser papá Pues claro que sí Abraham ¿Cómo? Perdón Acabo Bueno Puede ser papá Pero puede ser que no sea Con tu hermana Esperemos que no Acabo de pillarlo tarde Eh, sí Felicidades Y ojalá no te salga Tonto el niño Porque esto Esto pasa Sabes Es decir Esto siempre Esto me lo decían mis padres Esto me lo decían mis padres Que no sé si es real Es decir Habrá una base científica en ello ¿No? Pero yo te digo Lo que me decían mis padres Que a lo mejor no es Lo más políticamente correcto Pero me decía mi padre Si tú te lias con una prima Y tienes un hijo El hijo te sale tonto Entre lazos familiares El hijo te va a salir tonto Al igual que Si tuvieses hermana Que no tengo hermana Y te lias con tu hermana Y tienes un hijo Eso pasaba mucho Creo que En las familias De estas De la nobleza Antiguamente Que salían O tontos O con algún problema Rollo grave ¿Sabes? Es decir Pero bueno Mi padre decía tontos Que está mal dicho ¿Sabes? Que es con algún tipo De enfermedad Pero mi padre Me lo decía así No voy a hacer cambiar A mi padre Que ahora yo era el típico Es que Me siento ofendido Es como me lo decía mi padre Y yo Lo transmito aquí Como decía Que no es lo correcto No Pero bueno Que es así No te lias con tu hermana Lógicamente No te lias con tu hermana Brian No me olvido de ti Y de tu golpe A un compañero Del trabajo ¿Eh Brian? Ahora luego Seguimos hablando de ti Tienes un problema Y tenemos que tratarlo María Molina Dice Hola Vegetta Hoy es el cumpleaños De mi hermana Camila Que es un perseguidor A tuya ¿Puedes enviarle saludos? Pues un fuerte abrazo A Camila Y a ti María Gracias por la donación Y espero que Que disfrutéis del día Venga Aparcamos el coche Bueno no lo aparcamos Lo dejamos aquí Uy Que se puede hacer ejercicio Ahora por la noche Peligrosísimo Pero bueno Esta elegancia Que llevamos Olé Ahí va Aparcamos Te voy a poner en la mierda que te llame de mí de nuevo. Man, calma. Yo he conocido muchos asesores en mi vida, pero tú... Bueno, tú no es mucho tiempo para este mundo si es la forma que te actas. ¡Era un poco de descanso, madre de mierda! Mira, ¿qué es esto, hermano? Calma. Lo fue divertido al principio, hermano. Me hiciste un error. Sin embargo, hermano, te fallaste. Lo fue divertido, ¿sabes? Me disculpé. Yo acepto... tu descanso. ¿Vale? Bien, así... Vamos a ir a la cara. ¡No! ¡No! ¿Verdad? ¡No te has hecho! ¡No, no, no soy raro! mierda la mierda obvio, estas bien estoy muy bien, viste te amo, pero estaba , mira, Isa Fernandes gracias de verdad se me ha ido la donacion Y no te he podido saludar El Oscar Por 3 Ah, que Canelo ganó ayer en boxeo ¿Se puede decir viva México? Viva México Fuerte abrazo Y enhorabuena Chicos, un segundito Es que me acabo de dar cuenta Me voy a quitar la camiseta Porque me acabo de dar cuenta De que estoy con la camiseta Que luego voy a dormir con ella Y no me gusta Un segundo Vale, porque cuando hago directo Cuando hago directo Estoy mucho tiempo aquí Entonces sudo Entonces acabo sudando Y no me gusta luego Oler a sudor en la cama Aunque me ducho ¿Sabes? Luego después del directo Me suelo duchar Y luego ya me pongo la ropa limpia Y estaba con la ropa limpia Haciendo el directo Vale, sigamos Continuamos, continuamos Disculpadme Ventaja de tener cámara Ventaja de tener cámara Podría estar alineado en pelotas Que no lo sabríais Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno con Trevor Ahora hay que decir Que mola el personaje Pero si realmente Conocieses a una persona así Dirías Uff Que miedo me da José O.G. Me dice Vegetta estoy entre un musta Bueno, bueno, bueno Y un camaro Elías fariña Lo siento de verdad Es que muchas veces Estoy haciendo misión O lo que sea Y no puedo leerlo Ostras, ostras, ostras Cambiamos a Franklin Que está sufriendo nuestro Nuestro Michael Esto no puede ser Inicia track file De la escena De la escena inferior Derecha de tu móvil Que acabo Vale, vale, vale Ah, que puedo cambiar Que puedo cambiar En cualquier momento Vale, necesito estar centrado También en la historia Chicos Agradezco las donaciones Pero que muchas veces No las puedo leer Porque es que si no Literalmente No puedo jugar Venga Desde la esquina Derecha Es esto de aquí ¿No? El track file Este La ubicación de Michael Aparece como un icono a rojo Vale Eh, por allí Vamos chicos Nos centramos Tenemos que salvar a Michael Que ahora mismo está en peligro Está secuestrado Lo están torturando Y si no es por nuestra ayuda Va a morir Luego continuamos con donaciones Y demás Porque de verdad Que si no No jugamos Hay que estar Intento estar a todos De verdad Por ejemplo El juego este del Forza Es más sencillo Pero en este Concretamente Que es importante La historia También hay que estar centrado Que luego es verdad Que una vez Un comentario De una donación Que me dijo Vegetta Tendrías que estar más centrado Muchas veces en la historia Y es cierto Te doy la razón Que es que muchas veces Son muchas donaciones Machos O os empecéis en gorila Es como Empecéis a soltar ahí El dinero No, por favor Tranquilo Si soy Además que soy De las personas Que siempre digo No, no, no No hace falta Cambiamos de personaje Me lo piden aquí El juego A ver Estamos al lado Estamos muy cerca Vale, 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 vale Cambiamos, cambiamos, cambiamos Venga, seguimos Si es que me ha llegado aquí Una donación de 5 euros Que me sale hasta mal Darío Lopera Santiago La Vegetta Te admiro mucho Un saludo, un saludo Darío Un saludito Vale, a ver Por favor La aplicación Estaba por aquí, ¿no? Por aquí me indicaba Y por aquí a la derecha Ahora ¿Cómo que está aquí? ¿Está aquí? ¿Está aquí? Se supone Que debería estar Aquí dentro No sé cómo ha entrado A ver si por aquí me puedo meter Ay, el tiempo va corriendo Tiene que estar aquí Sí Un segundito He venido a por Michael No sé cómo lo veis Y estoy Como una cabra ¿Alguno más? Siguiente ¿Dónde está mi amigo? Pregunto ¿Dónde? Está Mi amiguito ¿Me lo queréis matar, eh, cerdos? Pues soy un loco Soy un loco Que he venido en traje Y he venido a destrozarlos la vida Levántate, muchachito Está muerto Nunca me hagas Parkour Parkour Tranquilo En serio le ha pegado un tiro Cuando ha caído Toma Por tonto Madura Venga, siguiente Vamos 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 Dios Por si acaso Tenemos más Por aquí Vamos 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 Ha llegado Asesinojeta Madre mía 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 dios madre mía increíble bueno 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 avanzo? pues avanzo que guapa la misión muy chula eh chicos estamos aquí en la carniceria esta que haces que haces con el cuchillo dios vamonos si señor y los me gusta donde están porque es que escapemos del matadero estos sitios de verdad son una locura fijate lo que no apreciais es el frio que tiene que estar haciendo aquí ya sabéis que cuando yo estuve de nada ayude a mi tío en una carniceria de verdad que el frio que hace en las cámaras frigorificantes es una locura ostras su madre que hace ese? que hace ese? le he tirado ahi? perfecto tengo ya metralleta? efectivamente cargamos ah no tengo un vamos vamos listo un poquito de munición un poquito de munición oh que cochecito este un segundo porque para conducción ay no puedo cambiar vale sube 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 ya bueno se han matado de milagros bueno como me han dejado el corbete si se ha quedado empanadisimo franklin se ha quedado empanadisimo pero habéis visto fast and furious? pregunto lo habéis visto? si vegeta? me cago en un tontito este macho toda la espectacularia pistola de combate vale pues es el momento vaya mi cabeza pintada espectacular si ahora si pensaba hacer asi y disparar pero no se me pone en camara venta sabes que quería hacerlo en plan bueno 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 muchas veces mi mente me me traiciona porque en mi cabeza todo pinta diez veces mas espectacular de lo que luego te permite el juego hacer pero pensad que si conmigo hubieses este juego y se siento mas espectacular si cabe que lo sepais pues alguna vez lo siento señor digo me lo siento por esto que iba a pasar vale Sergio muchas gracias por la donacion dice te sigo desde los siete años tenes mi idol pues muchas gracias Sergio y y gracias por estar por aqui después de tantos años yo no se como tomarme esto de te sigo desde los siete años es que claro me hace sentir tan mayor sabes se que quiero decir con toda la buena intención del mundo pero hay veces que me que me que me toca la patata como diciendo mmm me alegra muchisimo de corazón pero ostras hay uno que me pregunta si estas jugando en modo historia macho llevo ocho directos es decir no me ves no pasa nada no me afecta no me afecta no me afecta no siempre siempre hay uno que se cruza cambio de coche disculpa es que este lo estoy viendo tan bonito y tan nuevo lo siento señorita de verdad me sabe mal pero mire voy manchadisimo de sangre fuera el seguro se lo cubre espero que este a todos riesgos vale lo siento macho que mala suerte tiene usted caballero que mala suerte tiene usted estamos al lado de casa ya está líbrate de la policía estábamos al lado de casa estábamos al lado de casa por el atropello meternos a casa no pasa nada aparcamos aquí bajamos las cabezas apagamos las luces uy con que botón se apaga las luces bueno descapotable aquí disfrutando del momento Karen esqueda ha mandado un sticker de estos super guay la verdad estos stickers como se puede yo no sabría mandármelo a mi mismo no se como sabéis hacer estas cosas constanza urzúa un fuerte abrazo uy 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 la policía técnicamente aquí no me deberían poder ver ¿no? super improbable ya está ya está como he sabido llegar hasta llegar hasta casa eh abrace la puerta y aparcadísimo hagamos que hemos llegado uff acabo de llegar menudo día menudo día menudo día menudo día mira te levantas uy un unicornio sebas cago en la leche los stickers esto me estoy dando cuenta ahora saludito Ale fuerte abrazo venga continuamos con la historia la verdad que a ver yo doy por hecho no es el final ni nada eh lo digo completamente en serio pero doy por hecho que Franklin y Michael Trevor tal se está forjando amistad independientemente de que a veces se cabreen el uno con el otro y tal eh está muy guay la verdad como evolucionan los personajes que de tenerse cierto reparo asco y tal incluso Trevor y Michael fijaos como finalmente se ayudan entre ellos Marco Sanz muchas gracias ostras la cara la tenemos destrozadita es que es que Michael mola mucho Darío Lopera Santiago que suban eh verdad esos likes dice efectivamente muchas gracias claro es que esos likes están ahí no los veo subir nos vamos a poner las típicas gafas de nos han dado una paliza y no quiero que se me note sabes veníos por aquí y lo hacemos volvamos con Brian el chico que golpeó a su compañero vale Brian en Nueva York nos ha dicho antes y por eso lo han echado del trabajo o de momento han dicho que se tome un descanso que se tranquilice un poquito a ver Brian te comento se te ha ido de las manos tío no se no se como como decirte lo suave pero se te ha ido se te ha pirado un poquito en que momento quien habla con nosotros les ha dicho vale en que momento le golpeas a alguien en tu trabajo hombre si se pasa fíjate fíjate yo no soy de que Javi como mola el hype y manda así un icono como como felicitándose vale Eddie Star saludo de Chile Vegetta ya no me acuerdo cuanto tiempo llevo viéndote pero verte jugar GTA me recuerda viejos tiempos del online muchas gracias Eddie de verdad que jugaremos al online no lo descarto Elías Fariña hola Vegetta te sigo de los 14 y tengo 23 mi primer video GTA desde el primer video GTA últimamente te miro menos porque me gusta el formato video ah te quiero lo entiendo Elías es decir hay mucha gente que le gusta más a lo mejor el tema el tema video que el tema directo pero lo bueno del directo es que es decir tiene las dos cosas sabes imagínate cuantos videos tendría que haber hecho para alcanzar a termin este tuning tan cutre vale para terminar el GTA 5 cuantos videos a lo mejor 30 videos ponte sabes esto me permite subir diferentes títulos acabando las historias y lo bueno que tú ya te puedes distribuir tu tiempo tranquilamente para ver el directo sabes te lo dosificas que pasa económicamente si te soy sincero me sale mejor hacer hacer videos que hacer directo porque porque el directo una vez acaba no suele estar muy destacado y ya está no hay una monetización mayor más que las donaciones que se van haciendo y tal en cambio los videos si que con el tiempo hay algunos videos que siguen circulando por ahí cogiendo visitas y tal entonces salen más a cuenta pero claro si os quiero traer variedad pues y como la gente muchas veces ya se cansa de los juegos y subes el mismo juego tres veces y ya están como diciendo guau tío ya para mí esta pasa de moda sabes estamos viviendo una época donde todo se pasa de moda muy deprisa sabes los juegos del calamar mañana igual le hacemos los juegos del calamar pero ya está se pasa de moda ya está vegeta vista arcane sin mentirte andaba con mucho hype y no me ha dejado decepcionado la siguiente semana salen los otros tres episodios un saludito pues no luis gerardo todavía no lo he visto aunque muchos me lo estáis recomendando platinum saber hola vegeta subirías dead by daylel dead be subirías dead by dead like al canal lo subí una vez lo subí una vez si no me equivoco en un directo al final o hice un directo entero fede gutierrez tengo tu misma edad y es cierto que padece el paso del tiempo pero quien nos quita los bailados amor efectivamente efectivamente quien nos quita los bailados si es que la vida la vida es así macho si es que pasa el tiempo yo por ejemplo lo que me hace sentir mayor es cuando mis amigos empiezan a tener hijos vosotros todavía no lo habéis vivido y os puede parecer graciosa la situación vale muchos de vosotros os parecerá graciosa la situación pero cuando todo tu entorno tiene hijos se casa y demás y tu y tu lo que haces es jugar al GTA por las tardes aunque sea mi trabajo hay una parte de mi un tro... hay un trocito de mi que dice igual falla algo pero luego pienso luego pienso os cuento mi vida porque así soy yo luego pienso igual igual es mi forma de ser sabes me gusta mi estilo de vida para que lo voy a cambiar porque porque están son estereotipos no cuando tengas una edad te casas luego tal luego cua... ¡Uy una pelea! pero yo soy más de lo que vaya surgiendo llegará el momento dice jajaja es lo peor vegeta ya es que... se vive así sí bueno... ese tío estaba malísimo eh dice eric mis amigos me tiran caca a mis espaldas que puedo hacer pues a ver eric te comento una cosa si tus amigos te tiran caca te tiran... por decirlo te tiran mierda pocas palabras eh... a tus espaldas que puedes hacer? pues... primero no están parte con el coche que vayas con tonto eh... lo que puedes hacer es dejar de considerarlos tus amigos a no se... uno de dos es decir aquí hay dos vertientes es decir por un lado ¿por qué te tiran caca? ¿por qué? ¿por qué hablan mal de ti a tus espaldas? ¿es por algo que haces? ¿qué es lo que hablan mal de ti? y luego si son tus amigos realmente te lo tendrán que decir a la cara para mí si no te lo dicen a la cara pues no son tus amigos yo si algún día tengo un problema digo tú estás tonto o sea imagínate que se diga Willy tú Willy estás tonto? o qué te pasa? y... y alguna vez mira de hecho con Willy nunca... nunca hemos tenido problemas pero si alguna cosa me ha sentado mal ¿qué ponía? ¿qué ponía? ¿qué ponía aquí? vale un segundito perfecto ¿lo mato? vale parece ser que había que matarlo ya está mira que estaba yendo con cuidado disparando las llantas ha quedado muy también de película de acción el típico 4x4 que después de disparar pum se estampa contra el lateral del coche sales ahí medio herido y se baja el... el asesino y te mata bueno el caso que cuando yo tenía algún problema ya sea con Willy o lo que sea siempre he dicho oye esto me ha molestado o él me dice esto me ha molestado Vegetta ah pues oye lo siento tal y ya estáis ha solucionado pero es que en eso consiste las amistades ¿sabes? no coger y... y que por detrás cuando te vayas te pongan fino porque entonces ¿qué sentido tiene? si hay algo que me parece mal o sea el Fargan ya sea de quien sea digo tú Fargan estás tonto esto que pasa y ya está ¿sabes? yo siempre he acabado solucionando los problemas que tuviese con cada persona ¿sabes? ¿y al despacho? pues si vamos al despacho vamos aquí al lado sabes tú que si vas al despacho echemos un vistazo a ver que se cueza aquí Mauro Zapata eh... Salomundo ¿qué significa? ah el canal de Salomundo pero eso ¿por qué? ¿cuál es la referencia? es que ha puesto Salomundo que coche más bonito por dios parece el coche de España ¿eh? de Españita ese coche hay que robarlo luego vale venimos aquí perfecto es que ha puesto Salomundo que imagino que es el hombre este que es youtuber o youtuber es empresario como tal pero también hace vídeos de youtube de coches y demás cosas pero no sé en qué contexto lo han puesto ven ven gracias 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 resulta que tal vez estoy cortado por el negocio de la película después de todo mi amigo eres un cero sentimental con ninguna entrenamiento artístico y nada interesante para decir diría que eres desqualificado en todos modos espérate y mirad eso ah por mauro zapata que dice hola vegeta algún día volverás a jugar a smite lo empecé a jugar porque te gusta salomundo si corre si vale y luego has dicho salomundo ok ok he leído todo el mensaje ya si 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 de hecho lo sigo y he visto he visto muchos vídeos suyos me gusta como me gusta como habla sabes se expresa especialmente bien y y es un hombre que que transmite como buena vibra se podría decir en plan tiene como ese toque de de saber comunicar bien sabes y tu lo ves y y no se me gusta me gusta como lo hace la verdad si y su vídeo me parece super interesante es claro es decir porque tiene un nivel económico alto entonces pues puede enseñar coches de diferentes tipos y tal y el tio sabe y ademas se nota que le gusta lo que hace que eso es importante yo creo que por eso tambien muchas veces algunos youtubers o algunos streamers o lo que sea muchas veces destacan no por el hecho de ser mejor o peor que tambien a veces no pero bueno muchas veces destaca el hecho de que de que se les nota que lo que hacen les gusta y eso es muy importante o eso creo yo a mi al menos creo que gran parte de los que me seguís sabéis que me gusta mi trabajo y igual que bueno pues igual que le puede pasar a Salomundo que me puede pasar a mi tal a lo mejor a diferentes niveles económicos pero esta claro que que nos gusta porque pudiendo no hacer este trabajo porque podríamos dedicarnos o hacer nada o hacer otras cosas seguimos haciéndolo porque no a mi personalmente me gusta me divierto y y me lo paso bien en cierto modo parece incluso muchas veces algún tipo de directo de este estilo y tal con una mini terapia ¿no? porque hablo con vosotros yo me me tranquilizo mas que alterarme los directos muchas veces si son de historia hombre me está diciendo que estoy jugando un shooter o tal estoy mucho mas centrado o no en la partida pero ehhh por lo general si son directos donde yo puedo estar charlando y tal a mi es una es una pasada ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando aquí señora? ¿Está usted bien? no es que no podemos permitir esto no... no aquí no en mis calles me llamo Vegetta y soy el guardián de la ciudad señorita le voy a dar lo que es suyo ah no caballero perdón pensaba que era una señora que está en el suelo nada ni te preocupes toma toma la cartera he tenido que meterle dos escopetazos en medio de la calle a dos personas pero oye llévate la cartera nada nada no dice ostras tú tío te acabas de jugar la vida claro imagínate tú en los ángeles meter dos escopetazos en la calle a una persona por quitarte la cartera sé que... a ver... ahí todo el mundo tiene armas pero igualmente es un tanto llamativo vale Héctor que veo dice entiendo bien lo del amigo entiendo bien lo del amigo que pegó a otro en su work hay días que uno tiene ganas de hacerlo más cuando son lamebotas jejeje saludos desde Bolivia ya ya Héctor pero... pero a ver que yo entiendo que tengas unas ganas tremendas de pegarle un puñetazo a alguien pero... pero... si lo haces en el trabajo tened en cuenta que... a ver... te pueden echar casi que es mejor fíjate... fíjate lo que te digo si lo vas a hacer sí o sí que imagino que lo hizo por un calentón espérate a terminar el trabajo salís los dos eh... nos vemos luego fuera se acaba tu turno se acaba su turno y os partid la cara ok sabes igualmente creo que hay soluciones mejores que... que partirse la cara pero oye que no voy a ser yo... no sé la situación si... si hay alguien que me está tocando las narices hasta un punto ya exagerado pues oye pues parte la cara ya está que te voy a decir lo políticamente correcto sería no... intenta... dejarlo pasar hablar con el jefe vea... pero si a lo mejor ya tienes una edad y te llega el típico tontito porque es que lo sabe y es que hay gente que es tontita si es que... soy yo... soy yo... que a día de hoy leo alguna cosa en el chat y es un chaval seguramente algunas veces me pone alguna cosa en el chat y es el típico chaval que... que no ha salido de su casa si es que no ha salido de su casa y no soy yo... mejor para criticar esto es el típico chaval que no ha salido de su casa y dice cuatro tonterías y digo si de verdad esto me lo dices a la cara en persona en persona no sé igual tú me golpeas pero te puedo asegurar que como no me tires al suelo y dejes que no me levante como me levante como me levante chaval no... 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 es que aunque... aunque tenga que morderte el cuello es que me tiro al cuello a morderte por tonto por tonto el problema es que estos chavales por el ordenador son los más malotes que esto pasa siempre en internet son los más malotes ah mira, mira lo que le pongo no sé qué y en persona en persona a día de hoy no ha habido santos huevos de que nadie me diga nada malo oye como es posible donde están todos esos valientes donde están donde están todos los valientes estos de buah es que no... no te soporto te daría dos... dos... dos leches dos mal dicho hosti no sé qué tal eh... donde estás? donde estoy? Andorra es pequeña aquí estoy ahora ahora dámela pero dámela bien que sepas que me cueste levantarme ahora como me levante como me levante ya puede ser... bueno a ver si estás entrenado para matar pues ok te lo compro pero claro es el típico valiente y claro pues te dan ganas y será un chaval será un chaval que tendrá medio guantazo es que ni puñetazo te estoy hablando de guantazo de darle con la mano abierta y te digo yo que con la mano abierta el chaval que ha puesto el comentario lo tumbo al suelo con la mano abierta eh que es lo más humillante porque todo el mundo se piensa que el puñetazo es la clave pero para mí para mí lo mejor es mano abierta mano abierta y ¡PA! porque suena tan es decir de la bofetada porque es una bofetada cuando vas a... imagínate que luego me llevan a juicio dice no es que eh... le golpeó y no 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 le metí una bofetada le metí una bofetada una torta que todo el jurado diga Dios mío que es que le metió solo una bofetada y la ha dejado con el timpano partido que es que el chaval en cuanto le meten la bofetada a la velocidad de la luz a la que iría esa bofetada mía a la velocidad de la luz me lo imagino tumbar del suelo el niño diciendo eh... ¿dónde? ¿dónde? ¿por dónde me ha llovido? ¿por dónde me ha llovido? es que claro ya le pitaría el oído le pita el oído como a mí me pita cuando me insulta ¡PA! le pita el oído el chaval desorientado y le diría ¿y cómo te levantes? te la llevas en la otra mejilla a ver para que te vayas simétrico le diría para que te vayas simétrico chaval para que te vayas simétrico vaya a ser que vayas que vayas al juicio con una cara con mi mano en un lateral de la cara pero que te falte la otra que te falte la otra pero nada que todos estos chaval pero ya te digo pero esto ha pasado en todos los canales en todos los canales donde metáis de directos y tal siempre están los típicos que que son muy gallitos son muy gallitos pero que en la vida real yo no he visto que a Jordi Wilde a Jordi Wilde le hayan dicho ¡eh Jordi Wilde! no sé qué no se lo has dicho no se lo has dicho y no se lo has dicho por la noche se lo has dicho por un chat no se lo has dicho tampoco incluso mira me pones a un Ibai Ibai te mete un guantazo te mete un guantazo Ibai ¿sabes? y el puño de Thanos el puño de Thanos el guantelete del poder se queda corto te difumina te suprime el botón de suprimir te ha te ha suprimido ¿por qué? porque es que le estás estás insultando o estás vacilando a una persona que de un guantazo te acaba de deletear que estás muerto estás muerto pues no te he quitado la cabeza pues porque has tenido suerte claro pero aquí por aquí por el chat aquí todos somos los más valientes los más malotes somos los más valientes los más malotes continuamos con la historia disculpadme es que el GTA me caliente es que lastima de mi que es copitada por la calle Mohamed aquí te espero Mohamed cuatro veces te has pasado el GTA ah que te espero moja k aqui te k k k cuando quieras moja k ¡Muchas gracias por Dios que ustedes están aquí! ¿Estás alone? Davey, ¿dónde está tu abuelo Steve? Él está en su camino. Sí, están aquí. Escucha, la mierda está a caer el fan. Nuestra vida toda, juntos ha sido nada más que una serie de fanos y mierda. Sienta este problema para mí y yo voy a sacar el señor Leisureware de tu mano. ¿Y si no? Entonces voy a ir a la cárcel y tú vas a disparar. Ah, te jodan, Dave. Yo lo he escuchado antes. No como esto no has. ¿Has he briefado por ti? Oh, sí, sí, sí. Nos ha dicho que si hacemos lo que te decís, entonces juntos podemos ¡túñar el gran malo wolf! Que es la corrupción de la gobierno. Sí, y si no, nos vamos a disparar. Porque la agencia está en nosotros. Incluso tengo algunos malos en nuestro propio barrio que están preguntando mis métodos. ¿Crees que yo soy un lio? Un cheater. ¿Alguien de un asesor y un teatro? ¿Y? Entonces, hay algunas, uh, evidencias. Y necesito que ustedes descubren lo que saben. Bien, ¿qué? ¿Quieres que Lester esté aquí para hackar en el sistema y limpiarlo todo bien? No, no, no. Eso no funcionará. La única manera de accederlo es a través de tus edificios. ¡Fuck me! Michael, tú me harías un gran favorito. Y si lo haces, yo aseguré de que todos tus archivos se salen. Te prometo. ¡Hey! Es la última cosa que hacemos y estamos terminados. ¡Pero! ¡De verdad! ¡Soy un hombre de mi palabra! ¡Dave, vamos! ¡Vamos, Lester! ¡Vamos! Vale Chicos, tengo aquí Dos donaciones Vamos a leerlas un segundito Porque las dos me parecen interesantes Primero, una que dice Tomás Serrano Vegetta, quería preguntar hasta cuando vas a seguir Con tu vocabulario familiar, creo que Todos, o la gran mayoría, nos gustaría Verte expresarte como te expresas fuera de YouTube A ver, me expreso exactamente igual que fuera de YouTube Lo único que cambio son las palabras O cenas, ¿sabes? En plan Alguna palabrota, técnicamente mi forma De expresarme es la misma, ¿sabes? Es decir El concepto de como me expreso es igual La única diferencia es que evito decir Pues, alguna barbaridad Evito, mira, evito dos cosas Una, el humor negro, ¿sabéis? Que a mí me encanta El humor negro, no lo puedo usar En YouTube, porque Es como súper censurable, ¿sabes? En plan Cualquier tontería que pueda decir de humor negro Se puede malinterpretar, y alguna vez ya ha pasado Que, por ejemplo, yo con Rubius, cuando estamos juntos Y tal, usaba mucho Humor negro, estamos entre colegas Estamos tal, y listo Y yo entiendo que mucha gente Se pueda sentir afectada porque es un tipo de humor Que es de un nicho muy concreto Perfecto El tema de usar palabrotas Como puedo controlar lo que digo A la hora de hablar Exceptuando que alguna vez Se me escapa alguna y tal Pero por lo general Con el tiempo he ido adaptándome Y sé controlar lo que voy a decir Antes de hablar Pues, evito decir esas palabrotas No implica que por no usar palabrotas No me exprese como me expreso Eso es simplemente dejarlo claro Y por otro lado nos dice Isa Fernández Vegetta, ¿podrías saludar a mi novia Ana Sofía Y dar tu opinión sobre los padres Que les cuesta aceptar que a sus hijos Le gustan personas del mismo género? Pues sí Un fuerte abrazo A Ana Sofía, tu novia Y a ti también, Isa Fernández Y ahora hablamos del tema Pero venga Continuamos con la historia Y así un poquito de todos El consultorio de Vegetta, macho Si es que estos son directos Directos que lo tienen todo Te estás viendo la historia de GTA Estás viendo un juegazo Y estamos hablando aquí En familia Tranquilamente de nuestras cosas Me lo paso muy bien Me lo paso muy bien ¿Qué mejor forma del domingo De estar juntito? Domingo o cuando veas el directo Que mucha gente Luego se pone los directos de fondo Me lo dicen muchos Y se lo dejan ahí Que digo yo Que puedes poner un video normal En un directito Que te cuesta más monetizar Ponte un video normal Por favor Te voy a partir estos directos en video Te lo voy a subir Porque si no No comemos No comemos Vale El tema de De Isa Y los padres Ahora vamos a terminar esta misión Nos centramos Y luego comento Recordadmelo si se me pasa ¿Vale? Toma ¿Cómo me ha cambiado? Me ha cambiado esto ¡Eh! Puede ser este No, era 8 No sé qué No sé cuánto La vida dentro de un coche No sé qué ¿Y ahora qué? ¿A qué espera? ¡Oh! ¿Puede ser este? ¡Matrícula! ¡No se ve! ¡No se ve con el volante! ¡Ahí estaba! o el salpicadero esto son un poco noches íntimas vegetales no, pero no son chistes de humor negro es decir, no contamos chistes es bromear, ¿sabes? de algún modo que muchas veces es típica cosa políticamente incorrecta pero es graciosa porque sabemos que pensamos de forma diferente a lo que están diciendo y como están diciendo la típica bestialidad es gracioso, pero esto lo he dicho yo muchas veces es a lo mejor lo único lo único que no soy como yo soy es en el humor es esa parte de mí que omito en los directos tengo mi mismo humor, evidentemente pero justamente el humor ese sí, vamos que pueda ser de algún modo despectivo que pueda afectar a alguien intento evitarlo porque no tengo una necesidad de ello ¿sabes? es decir, que para lo mejor que nada gracias a mí y a 200 personas más o sea, a lo mejor puedo molestar a 2.000 o 3.000 personas hay necesidad de... no, ¿sabes? y no me gusta hacer algo que pueda molestar a alguien si lo hago en un entorno controlado como quien dice donde... donde yo sé que no hay problema porque saben como soy y tal pero claro si yo uso, imagínate, el humor negro en un contexto donde luego se pueda sacar un clip no, estoy contentísimo donde luego se saque un clip o lo que sea y... y justamente se saque precisamente de contexto pues... no, hay una necesidad disculpadme que estaba hablando de esto y me he centrado y ahora hablamos de lo de Isa Isa, no me olvido de ti, de verdad vamos a seguirme desde la distancia que es que no sé por qué me he ido a hacer ganar tanto vale me acerco pero no demasiado es que me he chocado otra vez le seguimos, ¿eh? ¿eh? Pero así, chicos, muchas veces no hay necesidad y esto también lo sirvo a vosotros en vuestro día a día. O sea, yo intentaba defender el hecho de que el humor puede ser de cualquier tipo y tal, pero yo puedo entender también que hay gente que le moleste ciertas cosas y para qué hay necesidad de molestar a alguien, ¿no? Es decir, no sé, como que me da tan igual últimamente las cosas, ¿sabes? En plan de si hay algo que te molesta, pues evito hacerlo y listo. Si hay algo que tal, pues ya está, ¿sabes? Pero tampoco voy a dejar de ser yo mismo. Entonces, alguna vez pues ha habido el problema ese de que se nos ha soltado una bomba y tal y la gente luego se lleva las manos a la cabeza porque dice, Dios, que lo juro han dicho y tal. Justamente, de ahí estaba la gracia del sistema. Del sistema no, de... no sé ni qué estoy diciendo, estoy siguiendo, estoy leyendo el chat, es imposible, macho. Estoy leyendo el chat y estoy leyendo los subtítulos del juego. Vale, aquí aparco yo. Un poquito más adelante. Perfecto. Estamos, nos centramos, ¿eh? Ostras, ostras, no, 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 no. Vale. El volumen del juego está muy alto respecto a mi voz. Chicos, ¿me podéis conformar? Eh, confirmar. Te acabo de leer un comentario. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Ah, si es que por leer los comentarios... Es decir... ¿Habré leído el comentario? ¿Y se me habrá liado? ¿Por qué? Ahora no sé qué leches tengo que hacer. Me voy a meter por el callejón. Este callejón da un poquito de miedo. Está ahí, está ahí. Se acaba de entrar. Le seguimos a su apartamento. Ahora sí me indica lo que tenemos que hacer. Vale. Entremos, pues. Está bien. Vale, vale, vale. vale, tenemos que lograr el coche dadme un segundito chicos dadme un segundito que justo se me ha ido esto y si queréis vamos contestando a lo de Isa disculpadme un segundito vale, tema de ¿cómo se dice esto? el tema este de los padres que tal vez no acepten que su hija o su hijo le guste la persona del mismo sexo pues es que, es decir, por un lado esto ya lo comenté alguna vez, por un lado dependiendo dependiendo de de la religión, muchas veces es muy importante la religión en ese tipo de aspectos algunos padres por la religión no lo van a aceptar ¿sabes? cosa que no comparto pero puedo puedo, comillas, entender que es una persona muy creyente de ahí no lo sacas aunque para mi gusto mi hijo está por encima de todo y eso que no tengo hijo pero bueno, ¿sabes? es decir, también por lo que yo he vivido con mis padres pero ¿cómo les convences? es que no se les puede convencer a un padre ¿sabes? el padre se tiene yo, personalmente se lo diría de una forma educada y bien oye papá, mamá la situación es esta no a día de hoy todavía es mucho más aceptado por los padres el hecho de que tu hijo tenga diferentes gustos sexuales ya sea por alguien del mismo sexo o de los dos sexos o que no le guste ninguna otra tipo de persona o sea, que hay mucha gente que justamente no quiere tener ninguna relación con nadie a nivel físico digamos, ¿no? es decir, le gusta a otro tipo bueno, es que hay hay mil vertientes dentro de ese aspecto creo que depende mucho de cómo te lleves con tus padres y si tus padres te consideran una persona madura yo creo que a mi padre fíjate a mi padre que es bastante clásico ¿vale? si yo a mi padre le digo mira papá me gustan los hombres o me gusta la mujer o me gusta todo ¿sabes? y se lo digo de una forma seria ¿vale? pues no creo que hubiese ningún problema a lo mejor le chocaría ¿no? le puede chocar y bueno por cómo es mi padre y por la edad que yo tengo ¿eh? que muy posiblemente los padres yo me imagino ahora mismo yo siendo padre y no me no me asustaría ni me llevaría ni las manos a la cabeza ni nada por el estilo yo sé que mi padre tampoco ¿sabes? mi padre a lo mejor diría onda ¿y eso hijo tal? no no más no más creo yo es decir a lo mejor se puede desilusionar por el hecho de que él quisiera ser abuelo pero es que eso es otra decisión que tomaría yo en un futuro e incluso a día de hoy se puede adoptar perfectamente y demás entonces ya volvemos al juego disculpad a ver ahí está perfecto entonces yo se lo diría se lo diría bien y aquí existe un problema el problema de la de la religión ¿vale? la religión según que religiones hay gente que es muy extremista y ahí sí puede ser un problema entonces ahí tú tienes que calibrar hasta qué punto te la quieres jugar o quieres jugarte la relación con tu familia y esto es así hay que ser sinceros porque mucha gente te dirá no díselo a tus padres depende de qué religión y cómo vivan esa religión tus padres ¿sabes? mis padres aunque estén casados por la iglesia yo esté bautizado y demás no hubiese habido ningún problema ningún problema pero claro me imagino en ciertas religiones que son igualmente todo que son perfectas y arrepentables que tus padres tus abuelos o tu familia no vaya a cambiar de opinión es una realidad ¿sabes? y existen dos opciones que te acepten ese hecho o que no quieran tener contacto contigo entonces a la hora de decírselo tendrías que calibrar muy bien en qué tipo de situación te encuentras yo mi entorno perfectamente se lo podría decir a mis familiares que no habría problema y para mi gusto esto es mi forma de ser esto es mi forma de ser para mi gusto me daría igual que se enfadasen mis padres mis abuelos mi familia mi todo me daría completamente igual porque yo habría sido sincero y yo he dicho cómo me siento punto si te gusta si te gusta bien si no te gusta es tu problema de hecho es un problema de tus padres el hecho de que no te acepten es un problema de tus padres no es tuyo el problema es de tus padres por tener una mente cerrada en ese aspecto y no acepten a su hijo tal y como es es decir yo esto es mira de hecho creo que hay una ley que aunque tu hijo sea un asesino y tú ocultes que tu hijo haya cometido un asesinato tú no vas a la cárcel no se considera como porque porque estás tu hijo es tan importante que yo incluso sé que si mi hijo fuese asesino no sé hasta qué punto lo llegaría a proteger porque es tu propio hijo ¿sabes? y si y por una tontería que es que te guste una persona de un sexo u otro no te saben aceptar pues eso es el problema de tus padres no el tuyo es tú da igual con quien te acuestes es que es tan no sé para mí me explota la cara me da tan igual tan igual mientras no te gusten los animales hacer cosas extrañas con ellos pues es que todo es viable el volumen del juego que lo bajo un poquito lo bajamos un poquito chicos Vale, salimos Tenemos que organizar el golpe Más grande de hoy por hecho Vale, fijaos Algo muy típico que se ha dado Porque antiguamente Estaba todo este tema muy mal visto Y eso es así Y mucha gente se llegó a casar Mucha gente se llegó a casar Con una mujer O con un hombre y tal Gustándole a las mujeres o gustándole a los hombres Y han tenido hijos Y esa persona ha estado siempre Toda su vida reprimida Sin poder decirle a nadie Oye, me siento así ¿Tú te piensas que esa persona de 40 años No se arrepiente O de 50 años de decir Es que toda la vida me han gustado los hombres Y no lo he podido decir Y tengo una hija que a lo mejor quiero mucho a mi hija Por supuesto, eso no se lo va a quitar nadie Pero no ha estado feliz Con su pareja Ah, tío Tu padre llegará un momento Que aunque tú les quieras mucho Vuestros caminos Se irán cada uno por un lado Entonces Sé feliz Y me cago en su madre Sé feliz contigo mismo Y si te gustan los hombres Que te gusten los hombres Que te gusten las mujeres Que te gusten las mujeres Y te gustan... Imagínate un hombre Y te gustan los hombres Y es un subnormal Vas a seguir siendo un subnormal para mí Pero si te gustan los hombres O las mujeres Y eres una buena persona Es que lo veo perfecto Me importaría más Yo al menos Me importaría más Que mi hijo fuese Una buena persona A que le gusten las mujeres Los hombres O lo que O lo que le dé la gana Al chaval Como si se quiere montar Tríos Orgías Es que me da igual Le diría Ten cuidado Usa precaución Y disfruta de la vida Como tú lo consideres Es que... ¿Sabes? Es decir A una edad Normal No en plan La edad de élite De estamos aquí En cuarto de... Estamos en bachiller Y nos estamos montando orgías Aquí De ocho personas Y bueno Y vamos en Lamborghini Por las calles Pues hombre hijo Pues ahí mi hijo Digo A ver Tú Nene Controla un poco ¿Sabes? Pero por todo lo demás Y si más o menos Tu familia es normal Y no tiene así nada Rollo Tema de religiones Y tal Detrás Yo se lo diría Yo se lo diría ¿Sabes? Si son... Personas Que no tienen alguna cosa Muy concreta ¿Sabes? Que le pueda sorprender Bueno pues le sorprende Una semanita Al cabo de dos semanas Le presentas a Jeremia A quien sea A la Juana Y ya está Y tan felices todos Y tan felices todos 2 2 4 5 5 6 6 7 8 7 7 8 9 10 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 16 21 22 22 22 23 pero que te voy a comprar un coche niño estas tonto este niño por ejemplo este niño este chaval hombre ya merece un guantazo este merece un guantazo ahora te leo ángel que acabo de ver la donación hace nada se te ha ido de las manos si 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 lo he visto chicos si 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 salario, no, aquí ¿qué hace un mixólogo? la mixología es el arte de la coctelería, exacto es una mezcla de aromas, colores, sabores y texturas, normalmente tiene se tiene duda de que el mixólogo es lo mismo que bartender, vale pues sí, el mixólogo básicamente se dedica justamente a pues a eso, a juntar como sabores para para los cócteles, efectivamente pues hombre, vente a Andorra y me preparas uno, sería espectacular, es decir te invito yo, después de la invitación que me has hecho de 200 dólares pero sí, está diciendo que es una persona tranquila, mira, a mí Andorra me ha encantado, es decir me vine, fíjate, me vine hace 6 años creo, y me vine para quedarme un año, año y poquito ¿no? luego mucho 2 años y llevo 6 años aquí he comprado aquí pisos sigo viviendo de alquiler, pero bueno, tengo pisos comprados y tal, me encanta el país me aficioné este año pasado a a la nieve, bueno a lo que viene siendo a esquiar a la nieve te imaginas en plan me encanta comer nieve no, me me dio por esquiar y me pareció espectacular me gustó mucho tengo que aprender de hecho este año ahora cuando empiece temporada volveré con un profesor que ya he conocido además que que he ido a jugar justo y al padel con él y me va a enseñar a esquiar bien ¿no? entonces el país de verdad que te digo que es una pasada te diría ten cuidado si estás estudiando arquitectura que puedas estudiar arquitectura desde aquí que sería importante saberlo porque aquí no hay una universidad de arquitectura que yo sepa y antes de venirte ver si puedes encontrar un trabajo de mixólogo porque claro es algo muy concreto que tal vez aquí en Andorra no te vayas a alguna discoteca que hay pocas o algún local muy determinado a lo mejor bueno hay algunos restaurantes hay restaurantes muy buenos que a lo mejor sí que una persona que sea de este tipo para tema de cócteles y demás puede ser interesante lo que sí que es verdad que hay muchos hoteles y también en un hotel podrías trabajar de mixólogo que pues yo iría a ese hotel solo para tomarme una copa de alguien que sabe preparar copas de algo diferente ¿sabes? y eso que no suelo tomar ahí o emborracharme ni nada pero alguna copa o tal en algún momento concreto sí me gustaría y lo haría depende de ti a ver es muy diferente a Miami si te gusta si te gusta mucho la playa y lo disfrutas quédate allí si no salen mucho de casa y eres más persona tranquila esto es una pasada ¿sabes? es una pasada porque las montañas y todo esto es increíble no te terminas de cansar sí que es verdad que llega un punto y dices todos los días la misma montaña pero en caso de que te canses de eso te bajas un momento a Barcelona te das una vuelta a un fin de semana y te subes ¿sabes? y ya vuelves a cogerlo con ganas es que de verdad que es un país muy agradecido en ese aspecto España me tira mucho por mi familia evidentemente yo sé que en un futuro creo que en un futuro igual que creía que me iba a quedar aquí dos años y llevo seis creo que en un futuro viviré a lo mejor en España ¿sabes? con mis padres porque mis padres se hacen mayores y tal vez vuelva a España compre allí una casa o lo que sea y viviré allí cuando ya esté mayor y mis padres los sientan que necesitan que yo también esté ahí mis padres o mi familia o mis abuelos que actualmente se han ido a vivir vivían en Extremadura pero mis abuelos ya están muy mayores últimamente están mal de salud y se han ido a Madrid ¿vale? entonces eso me llama me llamaría para irme pero igualmente si no fuese por la carga familiar y de amigos muy posiblemente me hubiese quedado aquí o me quedaría aquí para siempre pero también es verdad que España pues tiene el factor impuestos que es muy alto para mi gusto y esto ya lo sabéis vosotros no es una novedad ni nada por el estilo y vuelvo a decir es mi forma de pensar cada una cada persona puede pensar de una forma diferente pero bueno dice Brian Meese gracias Dr. Jeta besos de donde no da el sol muchas gracias a ti por tus consejos creo que todo va a salir bien y si no estás y si no estás contratando espero que no se pase nada ya que trabajaré con Will Smith espero que no pase nada y si no estás contratando ostras mancho creo que todo va a salir bien ah vale Brian fue el que pegó a su compañero y si no estás contratado imagino que quiere decir pues no te pueden despedir si no estás contratado no te pueden despedir claro pero bueno venga sigamos sigamos pero si vamos al lío continuamos y si es un país que de verdad fíjate creo que el único sitio porque en España yo he estado muy a gusto y sigo estando a gusto cuando voy a España el mundo se porta súper bien pero aquí también es verdad que como es un no deja de ser un pueblecillo siempre me muevo por ejemplo algo que en España no me pasa es que yo he ido algunas veces a un bar y tal y como pasa mucha gente nunca terminas de conocer por ejemplo al camarero ¿no? o por ejemplo tú vas a un restaurante y como mucho hombre ¿qué tal? y ya está ¿no? y aquí en Andorra como siempre voy como a los mismos sitios y hay pocos sitios acaban sabiendo quién soy y tal y acabo conociendo a todas las personas de donde yo voy por ejemplo voy mucho aquí a un hotel al parco hotel al Prince Sport también a jugar al padel y tal aquí al parco hotel a diferentes sitios ¿no? a Hermitage a otro hotel que hay por allí y a todo el mundo como que los conozco los saluda hombre Samuel y tal y me encanta ¿sabes? es una situación que me siento a gusto me siento cómodo y eso no me pasa en una gran ciudad tiene también sus ventajas Madrid me flipa es decir Madrid lo siento mucho pero es que yo me quería en Madrid y me parece espectacular en todos los sentidos pero tiene también las contras de una gran ciudad que das un poco más igual porque hay 200.000 personas ahí ¿sabes? y bueno hay muchas más ¿no? entonces no terminas de tener ese trato más directo yo estoy tratando de escribir una escritura en la ciudad ¡sus! ¡woman! hey Amanda Fabian Michael hi mam hi Jimmy estos dos son una foto de un bienestar holístico no creo tal vez ellos se llaman una vez en un año entre ellos ¡hey! eso es mi hijo Amanda ven tengo una nueva unidad en hold debes pagar ¡hey! hey amigo voy a preguntar polítamente que te enseñe a mi esposa un poco de respeto Toma Vegetta es que hablas mucho pues toma con el portátil en la cabeza por tontito mi directo hablo lo que quiera hablo un poquito juego otro poquito no tengo prisa por pasármelo estamos disfrutando del domingo toma no Vegetta es que hablas mucho toma patada en la cara todo lo que estoy pidiendo es una foto neutral la zona doctor la oficina de Friedlander es perfecto todos nosotros voy a grabar Tracy y traigo ahí te encuentro bien 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 tú vayas 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 ¿yoga? no no vayas 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 joh Giovanni muchas gracias y una lástima que no me sigas viendo macho pero bueno que que lo que os digo que me gusta es que 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 me digan cuando tenga que hacer un directo a mi me gusta hacerlo así joder si quieres un canal que simplemente esté jugando sabes en plan bueno pues vamos en el coche me callo Laszlo ¿Ese aso? ¿Qué quiere? es Tracy que quiere algo ella quiere volver a la famosa y ella quiere volver a la famosa y hacer un Uncle T a su cameo claro bueno quizás vamos a ayudarla con eso tenemos que ayudar a esa chica ¿eh? déjame preguntarte de vuelta ahí con tu mamá eso fue bien ¿no? cualquier cosa que termine con el primer dedo es más que bien conmigo perfecto conmigo conmigo creo que es un primer paso importante en la dirección de lo pilla vale 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 aparcamos aquí el coche hombre si quieres un directo así pues te vas a otro canal porque es que lo siento mucho es decir tratamos un poco todo nos enteramos de la historia hablamos de otros temas venga al lío ¿qué es esto? ¿un tatuaje? pues hacemos un tatuaje típico padre hijo mi padre nunca se ha hecho un tatuaje conmigo ni tengo ningún tatuaje que no lo descarto pero no lo tengo steve muchas gracias por la grabación incluso si lo que se necesita es un alcohólico depresado que se ejecuta el show de la tercera más popular del talento entre la demografía de la demografía de la 40 años ¿entendrías en el show si te explico? sí y si pudieras usar un poco de lípstico el chico le encanta la vibe a ver me estáis diciendo que más 18 más 18 de hello kitty o más 18 de persona normal hago la pregunta y dejo un tiempo porque vamos con delay ¿de acuerdo? estamos hablando hablando de un más 18 un más 18 de persona seria más 18 ¿qué más? en plan vegeta más 18 porque va a pasar esto decidme que va a pasar no pasa nada que me hagáis un spoiler ¿sabes? es decir más 18 porque se ve un bikini ¿vale? más 18 porque se ve un bikini o más 18 porque pues se están acostando 8 personas y esto es la fiesta de la cocaína ¿sabes? es decir ¿qué más 18 estamos hablando? por favor ¿me lo podéis concretar? ahora me decís de hello kitty vegeta ya me temía yo que iba a ser de hello kitty efectivamente es que es para mataros esto es el más 18 de verdad espérate esto es el más 18 este es el más 18 sale por violencia por violencia madre mía la generación de cristal madre mía por violencia le hemos volado la cabeza a 200 personas por violencia la ceja venga violencia perfecto esto 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 es un más 18 oreja esto es un más 18 le hemos volado la cabeza le hemos volado la cabeza a uno le hemos volado la cabeza a 200 tíos madre mía madre mía más 14 si es que este es un más 14 más 14 espera perfecto 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 ah porque le hace un pene es que anda maduremos un poquito maduremos un poquito anda pues no habremos hecho nosotros de estos en pinturillo no habremos hecho no habremos hecho en pinturillo de esto no habremos hecho en pinturillo ay señor ay madre mía vosotros chicos cuando 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 sacáis la colita para hacer pis todo bien todo bien o a lo mejor miréis para otro lado cuando os ducháis os limpiáis os echáis todo para atrás y os limpiáis bien o no miréis vuestra colita no es que vuestra colita es una guarrería ¿verdad? un poquito un poquito por favor un poquito un poquito es que es de verdad ese tatuaje bonito que te llevas es que yo me tapo los ojos claro claro es que me imagino alguno de aquí ve el chat me imagino alguno es que si esto sigue evolucionando llegará un momento llegará un momento que vayáis a hacer pis o vayáis a tener alguna relación con alguna persona y y digáis uy 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 ¿qué es eso que tienes ahí colgando? uy 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 una cola una cola una cola ahí sale el pis ahí sale el pipí y otra por ahí es una cola es lo más normal del mundo ay dios mío pero si es que me dices oye es una cola eh rollo ¿sabes? es un pene estilo Goya ¿sabes? estilo Goya con el un realismo alucinante o si nos ponemos en las primeras etapas de Picasso pero bueno el caso eh ¿qué? pues te digo vale todavía todavía aún así seguiría siendo un pene que no pasa nada que no pasa nada no es una escena es que aunque fuese una escena yo soy de los que apoyan que queda igual que sea lo que sea lo más natural del mundo pero bueno son unos pechos con pezones dios mío los pezones con los pezones que que eso sí que me hacen censurarlo ¿sabes? porque así youtube pezón de mujer cuidado youtube tweets y todos ¿eh? pezón de mujer no es el pezón de la mujer pero si los tíos también tenemos pezones mira pezón yo es que yo me ducho toco el pezoncillo ¿por qué? porque me tengo que enjabonar bien no pasa nada por un pezón es que no sé no sé no sé es que es que tendría que haber una asociación de personas defensoras de los pezones en instagram en todos estos sitios que se te hagan es como ay Dios mío ¿en qué año estamos? si 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 te cuentas pum 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 te han salido cuatro pezones un samo normal hay Dios mío que se ha dibujado es que me los imagino me los imagino a los chavales de hoy en día dibujando un pene en el en el libro el típico libro de matematica que siempre dibujas un pene al lado porque pues yo que sé somos tontos o al menos yo dibujas el típico pene o a tu amigo y que llegue la profesora y diga ay Dios mío este niño este niño no va a hacer nada en el mundo pero dibujo un pene aquí, súper censurable súper censurable no miren eso ven, quemen ese libro de matemáticas me está diciendo Gabriela Vegeta juega Red Dead Redemption 2 Gabriela, tenemos la serie entera subida la puedes ver ya, ya está disponible para ti ¿conoces el juego Bully? sí, lo conozco Alejandro y el de Larry a día de hoy ese juego es impensable bueno, estamos en terapia familiar en pocas palabras, centrémonos lo conozco Alejandro lo conozco Alejandro lo conozco Alejandro ¿Cómo sabías lo que el progreso es como, tu estúpido de la mierda de mierda? Ah, bueno, porque todo lo que haces es la vaina. Oh, todo lo que hago es la vaina. Michael, ¿podrías que no te deten de la mierda de la gente? Michael, ¿podrías que no te deten de la mierda de mi y los dos de tus hijos? ¡Tú matas a la gente y luego te sit en el sol y te bebés y te sientes culpable de eso! ¡Eso no funciona! ¡No veo tú! ¡Complante en el camino de la banca! ¡Vamos a ver, Amanda! ¡Nos trailer trashing, tú y yo! ¡Nos sabíamos hacer esto! ¡Para un centro, Michael! ¡No tienes un centro! ¿Cómo se dice que te sacaste mi coche? ¡Ah! ¡No, espera! ¡Nos ambos nos sacamos un centro antes de que eso suceda! ¡Tú eres un animal tan maldito! ¡Un animal derranjado! ¡Eso no está justo debajo de la banca! ¡Bueno, bueno, bueno, Michael! ¡¿Cómo no puedo ser?! ¡Tienes que te hubiera cerrado ya hace años, maldito! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo que te déjate en la pez de la tierra que el resto de ellos! ¡Y eso es realmente todo el tiempo que tenemos! ¡Oh! ¡Oh! A ver, son un poquito tóxicos, eh! Y el psicólogo este, psiquiatra, es medio tonto. ¡No hay gran progrés ahí! ¡Uff! ¡Oh! ¡Michael! es que,es que solo le importa el dinero solo le importa el dinero es que le destrozaba oh lamentable el coche con las llantas del signo dolarzú vale,nos vamos nos vamos a casa yo no se,son super toxicos tío,es decir no,no,no quieren seguir juntos pero siguen juntos esto no debería ser así esto es importante si están mal con alguien es que mucha gente es decir si veis si es que es al hombre las relaciones toxicas en verdad no se suelen ver hasta hasta el final cuando ya se va a acabar pero si veis ya cosas que nos gustan desde un principio no te digo que dejes a esa persona cuidado,que la gente a día de hoy deja las relaciones por nada en plan te tiras un pedo y dicen ay dios mio ya lo dejo no,no,no,no,no primero si hay algo que no te gusta de tu pareja lo habláis buscáis un entendimiento si de verdad quieres a esa persona si no pues la dejas y ya está pero si de verdad te importa esa persona no dejeis las relaciones en plan que cada dos por tres lo típico de no conocéis a los típicos amigos que lo han dejado y han vuelto 20 veces para mi eso no me gusta nada es decir,yo si por ejemplo estoy con alguien y lo dejo con ese alguien vale pues que sea por un motivo muy grave o que ya no se haya buscado una solución entre las dos personas pero siempre se pueden encontrar soluciones y si es tóxica la persona pero te gusta mucho o sois tóxicos los dos habladlo antes de dejarlo pero ya ve con conciencia de uy igual lo podemos dejar porque se nos puede liar ¿sabes? esta persona no me termina de gustar no me gustan estos aspectos que es que hay gente que sigue juntas pues por seguir juntos también y eso tampoco es si tu con una persona si tu con una persona no estas bien díselo, díselo que no pasa nada que en esta vida todo sigue ¿sabes? la gente como que tiene miedo mucha gente que esta en pareja tiene miedo decirle a su pareja es que no van bien las cosas no te estoy diciendo que lo dejemos es que no van bien las cosas vamos a buscar una solución ya esta bueno 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 pero es que el Trevor tu Trevor parece como igual luego esto da una vuelta de hoja del juego y Trevor es un hombre lobo porque se acaba de cepillar aquí a todos estos Trevor hijo mio eh chicos censuramos disculpa es que sale un calzoncillo sale un hombre en calzoncillo no se si esto es censurable como van vuestros ojos este hombre se le ve un poquito los glúteos podemos subirlo como lo veis no se yo eh si queréis pongo una pantalla de ay dios mio que se ve los glúteos a un hombre en que isla estoy a todo esto voy a coger el bote y me voy a ir madre mia vamos a este bote estoy viendo que estoy en una mini isla y de aqui no me no puedo salir los veleros que que pensais de los veleros os gustan nos gustan a mi me gusta mucho lo que pasa que se mueve demasiado el velero a mi gusto se mueve mucho tampoco se maneja un velero pero me gusta la canción de quiero montarme en tu velero ponerme de sombrero no se que jajaja vale sadiel en cuba los libros se entregaban al final del curso y siempre se dibujaba penes y cosas para que los para los que tocaran ese libro claro es que es lo mas típico pero si es que es es cosa de la vida es que es cosa de la vida naturaleza si porque los chicos habitualmente solemos ser los chicos solemos ser los chicos los que dibujan ahí un pene porque somos tontos si es que tampoco le busquen mas sentido porque somos menos maduros y esto es asi por lo general somos menos maduros que las mujeres que las chicas somos menos maduros porque porque somos tontitos pero escucha hay que aceptarlo yo lo acepto no voy a darme las de es que soy super culto yo me acuerdo que las niñas a los 14 15 años estaban pensando a lo mejor el matrimonio de no se que y que van a hacer con su vida una vez llegan al bachiller y yo pues capturaba pokemon sabes y me flipaban los pokemon sabes que me da igual lo que vaya a pasar en el futuro lo que quiero es mi pikachu a tope sabes y lo evoluciono a raichu o no sabes me lo quedo ahí porque me flipa eso era mi volveras a traer guardia de la galaxia dice josef josef pues por darte algo te voy a decir no pero no por nada porque no estoy seguro pero te voy a decir que no porque hay tantos juegos que quiero subir ahora mismo y otros que tenemos que terminar tenemos el forza que fue mas apoyado que el que el guardian de la galaxia tenemos bueno jueguecitos que ya habéis visto aquí pequeño inciso mira tenemos elder ring que no puedo mostrar nada pero lo subiré vale color duty vanguard me gustaría subir alguna que otra cosilla este juego de aquí que lo quiero jugar con fargan vale entonces los traería así pero es que ahora mismo no es el momento y se han juntado muchos títulos a mediados de este mes también battlefield también jurassic world evolution 2 entiéndelo entiéndelo no lo tomes a mal ni mucho menos porque sabes que que me gusta traer diferentes títulos pero también soy humano y no puedo traerlo todo tío es que si no me vuelvo ya loquísimo loquisimísimo que paso con jurassic world que no lo puedo subir no se si esta el dia 9 es decir el juego lo tengo ya tengo el video grabado con willy ostras tu que no se lo he pasado willy me va a echar la bronca luego bueno tengo el video que no se si lo tengo editado bueno tengo que comprobarlo pasarle su parte a willy y nos tienen que aprobar el video porque hacemos campaña con ellos con creo que se llama frontier la empresa y es una campaña es una colaboración con esa empresa pero que igualmente el juego lo íbamos a traer así que ni hecha aposta no pero pero justamente lo tenemos y lo tenemos todo pero nos falta la aprobación nos falta la aprobación del video que muchas veces en este tipo de si a lo mejor haces una campaña con ellos imagínate que nosotros grabamos el video y no hemos visto ningún fallo pero a lo mejor ellos que son los creadores del juego dicen ostras tu aquí ha habido este fallo y nos dicen chicos si podéis cambiar esto o esta parte modificarla o mira aquí sabéis este fallo si podéis repetir esta parte tal pues se hace sabes pero bueno por lo general no ha habido ningún fallo ya te digo que no ha habido ningún bug ni ha habido nada extraño mientras estábamos jugando porque como son versiones anticipadas las que las que nos suelen dar habitualmente son versiones anticipadas no tengo ninguna misión con Trevor tengo esta que creo que es la de las drogas pues siempre puede haber algún fallo vale pero sin más vale chicos pues vamos directamente al destino ostras tu pero cuantas donaciones hay aquí eh gracias por la respuesta besos joseph gracias de nada tío a ti muchas gracias por la donación que no es necesaria hoy os estáis pasando con las donaciones no se si hay forma de ver aquí cuanto habéis donado pero es que es que es absurdo es absurdo que por un dólar también podéis hablar sabes es decir no se si es un dólar para que salga ahí arriba es que no se cual es el precio porque cambia dependiendo del pais pero bueno que igualmente lo agradezco inmensamente eh ya os digo todo todo eso pues os he dicho siempre no necesito el dinero si lo hacéis es porque oye os gusta lo que hago y oye vegeta pues me apetece donar algo o me quiero hacer miembro de tu canal pues porque te veo siempre habitualmente y mira pues es como un aporte ya te digo que no no para mi no supone llegar o no a fin de mes y hay otros canales que a lo mejor lo necesitan más si si te soy sincero este coche esta tuneado y todo sabes que que hay muchos canales que llegan justos justos a a fin de mes porque le ve menos gente pero si le donais a ellos pues lo voy a entender perfectamente aun asi no te puedo decir que no lo agradezca si lo agradezco pero os soy sincero sabes es decir que si lo hacéis es sabiendo que no es en plan toma vegeta una limosna porque siento que lo necesitas no que sea porque sabes que yo no lo necesito y aun asi me quieras apoyar de ese modo perfecto me apoyas mas casi compartiendo el directo y dando me gusta que no vale para nada pero bueno a mi me hace ilusión vale chicos podríais mandar un saludo a mi novio jose juan te quiero mucho dice alondra pues un fuerte abrazo a jose juan y ojala sigais por mucho tiempo no se cuanto llevareis pero esto es muy bonito eh que tu novia te haga un regalo asi pequeño regaleito de tu novia un saludito pipa vale vegeta volverias a hacer noche intima de getil esos directos de gta charlando me hicieron acordar saludos desde uruguay dice gamowatch3 pues si es que nunca lo descarto si es que nunca lo descarto compañero si es que nunca lo descarto lo que pasa que siempre se me acaba liando vale y como hago estos directos que son muy similares y como estoy mas a gusto sin que me vea tanta gente si te soy sincero estoy mas a gustito asi con vosotros porque se sacan menos cosas de contexto estamos asi en familia tu tio esta en la misión de las drogas vamos a cambiar a franklin a ver si alguno de estos tiene una misión pero venga me gusta mucho la navidad no se que he leido ahi de la navidad asi como cambiando de tema vale 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 esto si vamos a conseguir los planos ah muchas gracias por el casco vas a hacer alguna serie este año rollo con mas personalidades ah dices con mas youtubers no? dices tecno 22 ehh no lo se ya sabéis que por cierto este miércoles creo que es dia 10 me podeis decir si el miércoles es dia 10 espérate a ver si no lo puedo mirar yo aquí ah si si lo puedo mirar a ver el calendario miércoles dia 10 ahora que decís esto va a ser el final de piratas vas a hacer el final de piratas félix lópez si tu hicies la oportunidad en que lugar de latinoamerica te gustaria vivir en guanajuato es que diras porque porque hubo un dia tio que habia tanta gente de guanajuato que ya tengo tanta curiosidad por visitar guanajuato si voy a mexico tengo que visitarlo ehh manu casanueva hola vegeta simplemente pasa por tu a darte las gracias por esos directos estoy estudiando y viviendo solo y con tus directos se me hace sentir acompañado pues me alegra muchisimo pasa una tonteria pero me gusta me gusta que mucha gente es decir no me quiere escuchar a mi pero le gusta pues escuchar los directos esta de fondo y y eso esta bien yo es lo que hacia muchas veces eh cuando de hecho mira muchas veces me pongo de fondo pues algún podcast de estos de jordi wild todo lo que sea cuando estoy avanzando en algún juego en los de willy estos de willy me los he estado viendo también estos que he estado subiendo de porque aunque yo no hago nada de las nfts y todo esto me interesa mucho de hecho me flipa eso y muy posiblemente ojala pueda sacar alguna cosa en un futuro del tema vale que ya lo estoy hablando pero porque me parece super interesante y es algo que me flipa no es como lo veo mas un hobby o una cosa que me hace ilusión mas que mas que otra cosa pero creo que el futuro tanto de los videojuegos como de muchas de muchos sectores va incluso del propio arte va a ir a al tema de las nfts consigue que el arquitecto te de su maletín ah bueno pues sin problema te voy a decir te voy a decir como como lo consigo observa observa ya esta asi me va a dar el mal mira ya esta por favor me puede dar el maletín gracias de verdad no cuesta ser tan majo vale nos vamos de la obra mira por donde hemos venido además el ascensor se puede usar de bajada imagino no no hay escaleras y no estoy muerto pero pero si me pongo esos directos esos podcasts y tal y me relaja y me alegra que haya gente que me use también un poco para eso no no busco muchas veces en un gameplay si subo un video de gameplay si busco que sea mucho mas dinamico mucho mas activo el ultimo video que subimos de Bloodborne de Bloodborne perdón de Bloodborne vale el Bloodborne también creo que lo subí un video el de Bloodborne eh lo subí al canal y me gusto mucho ese video por la dinamica que tenia ahí con Angel y tal y son videos como mas centrados en el propio gameplay porque son 15 minutitos de video y tal pero aqui que son directos de casi 3 horas estoy mas a mi bola estoy mas tranquilito y voy voy comentando otros temas por eso a lo mejor se te hace mas mas llevadero no porque a lo mejor aguantarme imagínate si estoy yo 3 horas eh con una intensidad de gameplay vale que como lo llamo yo la intensidad de gameplay seria venga chavales vamos a robar este coche y nos vamos directamente al siguiente punto que no sabemos exactamente que nos vamos a encontrar porque ya sabéis bueno por cierto este coche hay que decir que es una belleza en todos los sentidos de hecho hace mucho tiempo yo y aqui ya te empiezo a contar mi historia sabes así que bueno nos vamos al punto por aqui a la izquierda y cuidadito perfecto nos seremos autenticos conductores por aqui usamos la habilidad de franklin que ya sabéis que en cualquier momento lo podemos poner asi como en cámara lenta y nos vamos directitos al punto para finalizar esta misión que no se si nos darán dinero que actualmente tenemos un total de 1.358.396 que nos serviría para comprar diferentes locales que ya os comenté en su momento que por favor me dijeseis por twitter cual seria el local que mejor inversión o rentabilidad nos puede dar a largo plazo en este titulo dicho esto uopale frenamos y nos metemos directamente en la misión principal aparcamos y listo imagino que asi 3 horas de acuerdo 3 horas asi para vosotros pum os explota la cabeza sabes para 20 minutos esta que te cagas sabes es una muy buena intensidad pero para sabes pero para un directo directo de 3 horas os, os explota os explota la cabeza os explota la cabeza jajajaja y a mi y a mi me, me, me explota me explota la garganta es decir no, no, no aguanto esa intensidad me hago mayor eh jajajaja jose vogliitino ¡Ves que nombre! Saludos desde Gua... Guaichu, Argentina Aquí estoy almorzando Mátame a la pizza Y tomando Fernet mientras veo el directo Bueno, estás a tope Estás a tope, José No voy a decir tu apellido Bogli Chino Y en Gua... Guaichu Guaichu El famoso Guaichu Qué nombre, Guaichu, tío So, we could plant some firebombs They go bang The emergency call goes out We hijack it Show up as firemen And then we grab the containment drive Or We could hack the system on site We'll go in by air Hope we don't run into too much Physical resistance Sounds relaxing Either bombing our office ran by Division of corrupt government psychos Or Defeating one of the world's most Compensable Me dice Bloodycraft ¿Te acordás de que te subí un huevo? Sí, me acordé No sé Dos veces en mi vida se me ha subido un huevo Uy, igual lo tenemos que censurar Un testículo Está al lado del ¡PENE! Eso que hay que censurar siempre I got a mop Vale Hay que elegir, ¿no? Vamos a ver, tenemos la de los bomberos o la del tejado A ver, tienen mejor pinta, llámelo con la de los bomberos ¿Qué opináis? Pues me da igual Venga, bomberos Claro Es que Es que me vais a decir La otra es mejor, ¿no? Los bomberos A ver, tenemos a Gustavo Mota Eh, who ¿A quién elegimos? Pues me da igual Gustavo Mota ¿Por qué? Porque quiero Listo Ah, y ahora puedo elegir a otro Te dais opción de elegir ¿A quién elegimos? Pues al que sea mejor ¿A who A Daryl Jones? ¿A salud máxima? Bueno, pues este la verdad No tengo ni idea de esto Pinto, pinto El 7 me gusta más Uy, mira, este tiene Escalvo y tiene bigote Me gusta Apañado Fíjate tú La lógica Fíjate tú la lógica Que acabo de escoger ahora mismo Escalvo y tiene bigote Hay gente que le está explotando la cabeza ahora mismo Hay gente que le está Ahora mismo le está petando la cabeza mucho Dios, ¿Habrá de pillado a un personaje Porque escalvo y tiene bigote? Sí Sí, sí, fíjate Fíjate Tú loguísimo, ¿eh? Si te queda El culo lo tienes en horizontal Ahora mismo tu culo En horizontal El otro día Bueno, ayer le pasé a Rubius Ayer le pasé a Rubius Un vídeo De una película Que le dije Tenemos que ver esta película Porque es una mujer Que tiene la boca de culo Espera, espera Que le pasé el vídeo Es que me saltó este vídeo Y le dije Ostras, tío Tenemos que ver esta película ¿Dónde está Rubius? Aquí Mira Le dije Por cierto, tenemos que ver esta peli Espera Voy a ponerle Una chica con un ano En lugar de boca Un tipo que está enamorado De una mujer de forma Pero solo la quiere Por su físico Un chico que se quiere arrancar las piernas Para ser una sirena Y muchas historias random más Se cuentan en esta película Así que por si no la viste O la dejaste a la mitad Se llama Pieles Pieles Esto es del canal Yo te cuento Se llama Yo te cuento Te cuenta toda la película ¿No? Pero muchas veces simplemente Escucho el inicio Escucho el inicio Escucho el inicio Y si me interesa Este canal me sale muchas veces Me voy a suscribir de hecho No estoy suscrito Pero ya sabéis como esto funciona por recomendación Entonces Me meto donde El canal de este chico Que no sé por qué Una vez me salió en un directo Que tiene una voz así como Esto yo no sé No sé cuál es Una voz un poco Todo lo contrario a la mía Vaya Pero Hace un resumen Muy bueno de las películas No sé cómo no le salta el copy Porque pone escenas de la película Pero Pieles se llama Y chica con culo En la boca Entonces es una chica De verdad Que os pondría la imagen aquí Que literalmente Tiene como La boca Y alrededor Como Como la Pues como la mancha Oscura de caquita O sea De verdad Mira Os pongo una foto en Twitter No sé si se podrá poner esto en Twitter Un besito Os lo voy a poner en Twitter Pero para que pilléis Lo acabo de poner en Twitter ¿Vale? Un besito No Espero que no me quiten el tweet Pero bueno Esta Esta es la chica Esta es la película Que tenemos que ver Arroba Rubius Le voy a decir Que tenemos que ver Tenemos Pendiente La película Ya está Le estáis yendo Claro Claro Es que Es que es por eso Esta es la película Todo viene en casa Claro Claro Bueno continuamos Misión superada Vale Para que supieses un poquito Perfecto Claro Claro Pues 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 eso Esta misión preparatoria Requiere un vehículo de huida Perfecto Vamos a buscar un vehículo de huida Este es el personal que me hacía Este vehículo es el personal Y no lo puedes usar como huida Vale Vamos a buscar un vehículo de huida Que sea la super leche Me llaman Tracy Vale Pues chicos Ayudamos a Tracy Venga Que no se diga Ay de verdad Al final no puedo hacer la misión Que difícil es Sino una niña De verdad Hija mía ¿Dónde te voy a buscar? Vale Nos damos la vuelta Y vamos para allá Eh Vengo de Twitter Contexto Contexto Es que estaba hablando De que Quiero ver esa película Se llama Pieles Y es una chica Con boca de culo Que claro ¿Te imaginas Tener La boca de culo? No se hasta que punto Llegaría alguien Llena Y claro Su culo Será su boca Es decir Técnicamente Tú para darle un beso Con lengua Tendrías que besarle el culo Bueno Lo que La zona donde está el culo ¿Me explico? ¿Qué comerá? ¿Por el culo O por la boca? ¿Y qué saldrá? ¿El frullito por la boca? Claro Es que te planteé Un montón de dudas Sé que es Es que cuando lo vi Dije ¡Oh macho! No se me hubiese pasado Nunca por la Por la cabeza No te preocupes Hija Ya he llevado Vale Perfecto Es un besito Yo lo mando al madre Que por favor Ponedse en Twitter Para la gente Uy perdón Ponedse en Twitter Por favor Para la gente Que no esté dentro del contexto Contestadles Y decirle Que es cosa De una cosa De una cosa Que estábamos hablando En el directo Por favor Ponedlo por Twitter En plan Que es una cosa Del directo No se asusten Para la gente Que se asuste Por favor Queda para explicarlo Como no quiero poner la imagen En YouTube Porque en YouTube Me censuran o lo que sea En Twitter creo que es menos censurable No Digo yo Continuemos Un beso negro Vale Vale Pues es un culo Chudado El chico este Lo tiene puesto De miniatura El chico este Que os he dicho antes ¿Cómo? Detemos el coche El coche morado Vale De la acosadora A mi hija De la acosa Claro, claro Es decir Que no Que no El chico este Que os digo antes El canal este De donde lo he sacado Cuidadito Coche detenido Se va Que haces Que haces Que haces Ni te preocupes Me estás cabreando No me gustan Las persigu... Cuantos tiros Aguanta la mía Que le estoy dando Las piernas Ahora si te pillo Ahora si te pillo Ahora si te pillo Creo que no se le puede pillar Está hecho A lo mejor ¿Qué es esto? ¿Qué le voy a meter un paro dentro de la cadera? ¿Has aprendido la lección? No, no, no Tú no has aprendido nada La lección se aprende así Así es como se aprende la lección A mi hija No Además llevamos un nuevo coche Que flipen nuestra hija Perfecto No le mates Vegetta Tarde Tarde Lo siento No queremos acosadores En el mundo ¿Habéis visto la serie de Yu? Pues... Yo sí No queremos este tipo de gente Además Este coche ¿Quién se lo va a quedar? Nuestro Vegetta No, tío En serio Tengo que volver con Tracy Ya es que me lo habéis dicho tarde Chicos Ya le había metido el escometazo ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Que lo hackeamos? Es decir Vamos a ver ¿Por qué no lo tengo que matar? ¿Alguien lo sabe? Es que me decís No lo mates Pero no me deis justificación No me deis justificación Y 16 Un saludito a tu novia Oriana ¿A qué votos le he dado? Oriana Brubera De Mi Oriana Para ti El saludito Y de Milton Jair O Jair ¿Sabes? También De él A ver Es que es por del delay Es mentira Nada F por el tipo Ah Que me estáis diciendo Que no lo matase Estamos tontos Que me estáis diciendo Todo el mundo Diciendo No Vegetta No lo mate Y yo diciendo Bueno Bueno va a ser Igual es un personaje Imprescindible Que no lo mate Porque No queréis que lo mate Pero estamos tontos aquí Me estáis haciendo para el directo Que pensaba que era algo importante No lo mates No Vegetta Simplemente que era mejor Con el taxi Para no matarlo Que es esto Gelukiti ahora Es decir Que está acosando Que está acosando A mi hija Que está acosando A mi hija Y Es decir Matamos a Hace un momento Atropello a un Y le mato Y nadie dice nada Pero el hombre Que acosa a mi hija Lo mato Y Ay dale con el taser Y luego un masaje Por si acaso Le has hecho daño De huelecito Venga hombre Madre mía Adiós hija Estoy feliz Ya está Ya está ¿Por qué subiste un culo? Dice Axel Axel He subido un culo En contexto Vuelve atrás Vuelve atrás en el directo Y lo sabrás Ese culo tiene un sentido Ese culito Tiene un sentido De Claro A la gente le está gustando el culo Un besito Claro Contexto Voy a poner aquí Contexto directo De Vegetta 7 7 7 7 7 7 Eh Contexto Directo De Vegetta 7 7 7 7 7 7 Bueno ahora lo pondré Me llaman Necesitamos un camión De bomberos Hace una llamada Emergencia falsa Y localiza uno En el parque de bomberos O localiza uno En el parque de bomberos Prefiere hacer una Llamada De bomberos Falsa ¿No? Vuestro sa Hagamos una llamada De bomberos Falsa Señor bombero Parece que necesitamos un camión de bomberos esperate Lester no se porque le estoy llamando porque le estoy llamando, te cuelgo emergencias servicio de emergencias bomberos perfecto a ver, tampoco tiene por que ser falsa sabes, es decir, me gusta ser honesto ay por favor que vengan los bomberos, dios mio hay un coche en llamas aaaaaah porque persigue la policia, estamos tontos si no me ha visto nadie, que mentirosos que falsísimo es el juego, falsísimo un juego falsísimo Si no me ha visto nadie No se puede ser honesto No se puede ser honesto No es una falsa llamada Parkour Aquí no me ven Soy invisible al ojo humano Vale Que tensión Saludito a Juan Esteban González A ver Oye los bomberos Que se va el coche de bomberos Por favor que me deje perseguir la policía Vamos Coche de bomberos Espérate Ahora te contesto Necesito el coche Ay Cago en la leche Es increíble ¿Habéis visto que es falso todo? El Mercedes Lo necesito Vale ¿Por dónde se ha ido? Creo que se ha ido por aquí No estoy inventando Creo que te alucinas Cago en la leche Pues mira que no era falsa llamada Es que era de verdad la llamada Tío Volvemos a llamarle Emergencias Perfecto Necesito No sé Un camión de bomberos Porque estoy Que arduo Vale Aparcamos el coche Me gusta siempre dejarlo bien aparcado Vale me dice Juan Esteban Quiero saber tu opinión de las relaciones a distancia ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? Pues un fuerte abrazo a tu novia Eli Y a tu hermana Laura también Claro por supuesto Y a tu hermana Laura De parte de Juan Esteban Y de mi parte Vale Juan Esteban Juan Esteban Y Aileen Campos Ahora te contesto ¿Volvieras a jugar Rainbow Six Six ¿Algún día? Sí Aileen Estoy casi seguro que sí Además que va a salir un DLC Ahora dentro de poco Tengo curiosidad La verdad Eh pues Juan Esteban De las relaciones a distancia ¿Qué opino? Pues que Que son complicadas Pero Pero Son posibles Si ambas personas ponen de su parte Vale Aquí Es algo muy importante El factor confianza Vale Si tú confías Disculpen ¿Todo bien por aquí? Un segundito ¡Fuera de aquí! Vale El factor confianza Es Super mega importante En una relación En distancia A distancia Si tú Confías en tu pareja Y ambos ponéis de vuestra parte Perfectamente puede funcionar ¿Sabes? Perfectamente Pero Es difícil Es que es complicado ¿Por qué? Porque a distancia Cualquier tontería Se vuelve Una pelea Grande ¿Sabes? Es decir Cualquier tontería Imagínate Se sienta mal algo a ti O a ella Y Y a lo mejor En persona Lo solucionáis al momento Y a distancia Es más difícil Porque Yo que sé Cuelgas el móvil O estás hablando por Discord Y colgáis la llamada Cualquier cosa de ese estilo Puede pasar Porque se magnifica mucho más Y no es lo mismo A distancia Que se puede malinterpretar Muchas cosas Que Que en persona ¿No? Pero Pero Si ambas partes Yo para mi gusto Si ambos ponen de su parte Es viable No A lo mejor Durante Veinte años ¿No? Que igual es una locura Pero 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 si Pero si Creo que es perfectamente posible Lo único que ambos Tenéis que tener en cuenta Que va a ser complicado Que habrá muchas discusiones Y que ambos Tenéis que estar Super mega dispuestos A A que vais a tener que confiar El uno en el otro Porque claro Es decir Lo más Grave que pueda haber A lo mejor En la distancia Puede ser Por un lado Las peleas ¿Sabes? En plan Típica bronquita Tonta Que se convierte En algo más grave Porque No estéis juntos O O ¿Cómo se dice esto? O O el tema De que a lo mejor No confíes en la persona Yo También soy de las personas Que Yo por ejemplo No he iniciado Una relación Con nadie Si no confío Cien por cien Te digo Cien por cien En esa persona O sea Lo típico De Ay pues No sé si mi pareja Me pondría Los cuernos O no sé Si piensas así Mal vas Es decir Cualquier persona Puede poner los cuernos Es que cualquier persona Y si no quieres Y si no te Y si quiere Nunca te vas a enterar Eso tenlo en cuenta La pregunta es ¿De verdad te merece La pena Estar con una persona Que pienses que te puede hacer eso? Y a lo mejor Puedes pensar Nunca me haría eso Y te lo haces Bueno Esas son situaciones Que se pueden dar Pero en caso De que eso suceda Pues ya sería hablar Por un lado El motivo Por el que ha pasado ¿Sabes? Y por otro lado Ver si tiene una solución Que mucha gente dice No es que se han puesto los cuernos Y ya no hay solución Hombre Yo para mi gusto Sería ya romper La confianza El uno en el otro Pero hay que Hay que ponerse En la situación Y verlo todo ¿Sabes? Cada mundo Soy el primero Que diría No, no Se acaba la relación Si hay infidelidad ¿No? Pero Siempre tengo que ver En mi cabeza Sería Soy muy objetivo Para todas estas cosas Hay que ver el motivo ¿No? Imagínate que El motivo es Que llevamos Mal con la relación Tres años ¿No? Y hay una infidelidad Pues diría Bajo macho Pues culpa mía De llevar tres años mal Y no haber hablado De la situación ¿No? ¿Sabes? No es solo de la otra persona Es un mundo Es un mundo Pero ¿Qué opino? ¿Que se puede tener una relación? Por supuesto ¿Que es más difícil Que una normal? Sí También te digo Que para mi gusto Si eres capaz De estar a distancia Con tu pareja Se va a crear Un vínculo muy fuerte Entre vosotros Porque no va a ser Solo el aspecto físico ¿Ok? Sino que te va a tener Que atraer más Su lado Personal ¿Vale? Piensa que Por ejemplo Si tú estás Todo el día Viendo a una persona Y te gusta mucho físicamente Lo puedes confundir Con que bien nos va En la relación Porque estoy encantado Con esta pareja Y tal Pero A lo mejor Esa persona Llegado a un punto Os tenéis que separar Y no te gusta Su personalidad ¿Sabes? No te termina De convencer Esa persona En cambio A distancia Es también Como una prueba Muy importante Entre las dos personas ¿Sabes? Porque tú imagínate Que a distancia Sí o sí Sabes que no vas a poder Tener contacto físico Con esa persona Por lo tanto Una de dos O te gusta mucho Su forma de ser Y su mentalidad Y vas a aprender A conocer a tu novia Mucho más Y ella a ti O por el contrario Vas a averiguar Quien es la persona Indicada Y lo vais a dejar Que también es Perfectamente posible Así que Muy bien Es decir Para mí Una relación a distancia Acaba siendo Un win to win ¿Por qué? Porque O te das cuenta De que te encanta A esa persona Y vais adelante Juntos Pese a la dificultad Que tiene Lo cual implica Que cuando estéis juntos Vais a estar súper bien Porque ya os conocéis Y sabes cómo es Bueno Pueden surgir otros problemas De convivencia Eso también es verdad Pero bueno Eso ya es más adelante ¿No? Pero tú En principio Ya conoces a esa persona Y ya sabes cómo es Un momentito Usar la opción De marcar ubicación De huida Al llamar a Franklin Vale Llamamos un momento A Franklin O por otro lado Puede ser Que te des cuenta De que No aguantas a esa persona Y oye Estáis a distancia Lo dejáis Y es más sencillo Que dejarlo en persona ¿Sabes? Así que las dos cosas Son válidas Franklin Marcar ubicación Este coche está bien Aquí Además me gusta Es el típico coche Donde entramos Tres Es tocho Listo Me gusta Venga Listo Tenemos El vehículo De la Pues sabes Estamos preparando Todo para el gran golpe Misión superada Y encima me llevo Este coche De gratis Pero sí Sí Distancia Te digo que es complicado Pero si sale bien Para mi gusto Vais a Seguir para adelante Que luego ya te digo Que viviendo en pareja Y tal Surgen otros problemas Seguro ¿Sabes? Es decir Pues ya sea que tengas Tus manías Y la otra persona Sus manías Que es lo más normal Del mundo Pero Pero Si habéis aguantado A distancia Significa que sabéis Hablar entre vosotros Y podéis buscar soluciones Antes de ir a esta misión Que creo que es la del golpe Como tal Directamente Estoy viendo Esta de aquí De solomon Vamos a comprobar De que se trata Y venga Vamos al lío Por eso Por eso Lo típico de que Tus amigos siempre te van a decir Una relación a distancia Es tan complicada No sé qué tal Es complicada Pero no por eso Es imposible ¿Sabes? Ahí aparecen otras cosas Otros sentimientos Que es que muchos Muchos se piensan Que todo Todo en la pareja Es El físico El físico El contacto Que sí Que está genial Que yo soy el primero Que le puede encantar Es decir Tú vas a Si estás bien con tu pareja Tú deseas Tienes deseo por tu pareja Y tu pareja Tendrá que tener deseo por ti En principio Si es vuestra forma de ser Si sois personas Que justo ambos Pues nos gusta eso Pues también puede ser Que sea viable Pero Pero Para mi gusto La pareja tiene mucho más ¿Sabes? Mucho más allá Eso solo es una parte Imagínate Que es una parte importante Ponle que sea Un 50% Venga Si le queremos dar importancia Vamos a darle un 50% Al aspecto físico Un 60% pongamos Pero el otro 40% Tiene que ser espectacular Tiene que funcionar Si no No lo tienes todo Pero para mi gusto No sería ni siquiera Un 50% Que es importante Pero tú piensa que Todas las personas Envejecen Y amigo mío Amigo mío El chico más guapo No va a ser El chico más guapo Siempre Y la chica más guapa No va a ser La chica más guapa Siempre Eso ya te lo digo yo Eso ya te lo digo yo Lo importante Es que sea La más O el más precioso A tus ojos Es el La perfección Está En los ojos Del que miran Y si tú miras Y ves En eso La perfección Lo que digan los demás Que te dé igual No es que Mis amigos dicen Que mi novia O mi novio Es muy gordo Y tal Y es feo Y qué Y qué Y qué Aaron Peeper Aaron Peeper Es otro rollo Aaron Peeper Es otro rollo Ese siempre va a ser guapo Sabes Aaron Peeper Va a otro nivel Tío No Estamos hablando De otros mundos Diferentes Aaron Peeper Es Aaron Peeper Y es casi terminado Así que si el puro Seguimos ahora Los inversores Mientras nosotros Seguimos Un gran Pago de insurances Meantle Meantle Yo puedo usar Eso Para conseguir Para conseguir El otro Májero O el Bastard Idiot Son Agree Tear Este relic Y Dejame Redevelopar El área Para condos En esta economía La ciudad Dejame Construir Tax Free I Dejame Dejame Rebate Es Es una Brillante Y Es todo Gracias Y Y Molly Zai For Details Dejame Dejame Nos Dejame 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 Richards Were Ever A human Being Look People Used to Like Films Now They Like What Video In Themselves Beating Off On Their I Fruit Don't Blame Me I'm A Very Spiritual Person I Feel Badly About This But Evolution Evolution Gentlemen Molly Namaste Can I Take The Film Now Mr. Richards My Plane Leads In 25 Minutes Can't We Do Something At Least Let Me Finish The Picture Then Close The Place Down I'm Afraid Our Timetable Doesn't Allow For That Goodbye Mr. Richards Where The Hell Is She Going With That Movie She Is Taking The Only Copy Off Shore Somewhere Nice And Discreet Analog God It's Certainly Got It's Complications Michael Can you Do Something No He Can't Do Anything Pal It's Inevitability My wife Got Screwed By Yogi And Now I'm Getting Screwed By Yogi But That I'm A Producer Nobody Fucks With My Film Venga Ok 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 The Airport Pero Si Si Chicos Nada Eso Es lo Que os Digo Que Uy Este Coche Si 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 Perfecto Que Que Es que Mucha Gente Por Ejemplo Yo he Conocido Person Wow 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 Espera Y yo he Conocido Personas Que Incluso Uno de Ellos Era un Amigo Mío Que Se Fijaba Mucho En Que Opinábamos De Su Pareja Sabes En Plan Me Preguntaba Uy Esta Chica Que Te Parece Por Ejemplo Se Y le Decía Si Es que Te Tiene Que Gustar A Ti Si Es que A No Me Tiene Que Gustar Sabes Porque Quien Va Estar Con La Chica Eres Tú Y Muchos Dicen Ay Es que Van A Pensar Que Estoy Con Un Chico Feo Imagínate O Una Chica Fea Y Que Más Da Que Más Da Pues Oye Mejor Pa Ti Ala Si Tú Eres Feliz Con Esa Persona Da Igual Que Sea Feo Fea Lo Importante Es Que Pa Ti Sea La Persona Ideal Que Es Verdad Que La Perfección Como Tal No Existe Pero Esto Es Como El Arte Sabes Tú El Arte Cada Persona Mira Un Cuadro Y Puede Dicir Este Cuadro Me Flipa O Este Cuadro No Me Gusta Nada Luego Puede Ser Más Menos Objetivo Sabes Porque Dentro Del Arte También Hay Una Objetividad En Plan Pues Los Trazados De Las Líneas Que Si No Se Que El Tipo De Color Los Sombreados El No Se Vete A Saber Un Montón De Granos En La Cara Fíjate Tú Pero Eso Es Imposible Pues Habrá Gente Que Le Guste Y Puede Es El Problema Pero Y Que No Te Importe Lo Que Piensen De Tu Pareja A Nivel Físico Te Puede Importar Más Lo Que Piensen A Nivel Personal Porque Imagino Que Está En Tu Grupo De Amigos Y Te Última Decisión Porque El Que Supuestamente Va Estar Con Esa Persona Para Siempre Vas A Ser Tú Sabes Yo Por Ejemplo Molly Está Escapando Cualquier Pareja Que Haya Tenido Me Ha Dado Completamente Igual Lo Que Opinen Mis Amigos De Parecido Mi Pareja Pues Me Ha Gustado Tal Vale Sabes Pero Aunque Hubiese Sido Una Mala Opinion Pues Yo Tendría En Cuenta Esa Mala Opinion Oye Por Que Es Esta Mala Opinion Y En Base A Eso Consideraría Si Seguir O No Pero Vamos En Principio Me Tiene Que Gustar Dios Y Si No Me Me Pues No Hay Tutía Y Si Me 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 No le gusta a otra persona Me da Completamente Igual Porque Malgo Estoy Yo Con esa Persona Hombre Me Dices Que Te Quiere Liar Tú Con Ella O Con Él Pues Te Digo Vale Pues Ahí Si Que Me Importa Más Tu Mi No Porque Vas Intentar Yo Que Se Convencer A Mi Pareja O Conquistar A Mi Pareja Para Que Esté Contigo ¿No? Ahí Es Que Estoy Y Estaría Con aquella Persona Que Tenga Muchísima Confianza Ahora Si Nos Centramos Dios Que Espectacular Esta Misión Madre Mía Y Además En un Coche Clásico Al Estilo Al Puro Estilo Mafia Al Puro Estilo Mafia Macho Bueno 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 Increíble Increíble Pero Cierto Stop Your Car Aquí No Vamos A parar El Coche Vamos Arrebatados Que Susto Leches Ya Me Ocupo Yo Agentes No Se Que Me Ha Salido Ahí Pero Señorita Bueno 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 Uff 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 Ostras Que me disparan Lo tengo Me voy por donde he venido Me he venido por aquí Creo que No Uff Increíble Lo siento agente Lo siento agente He venido por aquí ¿Algo? He venido por aquí ¿Algo? Ostras Quiero llevarme ese coche Quiero llevarme ese coche Quiero llevarme ese coche Ay por dios Ah eso era para pedir una bebida Mi coche Mi coche Mi coche Vale Tres estrellas Nos vamos en el coche Agente Calla Quítese Agente Nos vamos Madre mía Mira que forma de irnos Que forma de irnos Tú Que ha pasado aquí Escuchad Literal He mirado un momento El chat Que me ponía Vete en avión No 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 En avión no me voy Quiero conservar este coche Lo siento mucho Pero este coche Hay que conservar Stop Vaya Tendría que haber parado No vamos Creo que puedo escapar En este coche Soy El mejor conductor De Geeta 5 Y en Geeta Lo soy yo Cállate Vale Allá vamos Estoy viendo el hueco Yo tampoco Ah que no estoy yendo con hoy Verdad Acabo de dar cuenta Que no voy con Michael He puesto la cámara lenta Sabes Vale Por aquí a la izquierda Y no había cámara lenta Agentes por favor Les pido amablemente Que me dejen conservar el coche Es que no es el coche más veloz Sabes Estamos aquí Yendo un poquito apuraditos El coche es que está guapo Está guapo Es un clásico Tres estrellas Con este coche No sé yo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Aquí el truco Con suerte Que se vayan chocando un poquito Nos quitamos alguno del medio Aquí hacemos la 13-14 Para jugar Sé que voy hacia uno Pero es para meterme por esta Vale, 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 vale Les echo aquí un poquito el lío ¿Eh? Aquí Aquí les ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Venga Esto es falsísimo 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 Digo que buena esta ¿Eh? Siempre te voy Vámonos ¿Quién me? ¿En serio? ¿Me apuntas y me disparas Y me das? Estaba volviendo Estoy dando más vueltas Por el aeropuerto Esto me pasa mucho No sé qué me pasa Y esto es cierto Que tengo un problema Con los aeropuertos Yo Y es que Lo siento agentes Y es que en los aeropuertos Siempre, siempre, siempre Me pierdo Nunca termino de entender Llegadas, salidas ¿Sabes? Todo me parece igual Esto no lo contamos Está costando Está en la persecución más larga Que hemos tenido hasta el momento Aunque no se salió del aeropuerto Voy a usar el GPS Voy a decir dónde lo voy a despistar Justo Aquí quiero ir Vaya Dirección equivocada A ver si me puedo hacer Un recálculo De la Su madre Perfecto Ahora sí Helicóptero Justo por encima Nah, ya hemos salido De la zona chicos Ahora sí Ahora sí Nah, soy un genio Genio de la época actual Vale, me piro Disculpad que no estoy leyendo Ahora al chat Ni nada Porque es que si no Si no me centro Se nos lía Va a ser un auténtico conductor De primera Acelera Acelera Esa es ahí la canción Es que yo hay muchas veces Que ya hago Es decir, ya me estoy sintiendo Muy mayor En el momento En el que hago Algunas referencias A canciones Películas O cosas así Que mucha gente Ni habrá visto Mira, mira, mira El policía Mira el policía Y yo detrás, eh La mejor forma de pistar Un policía Es perseguirlo Vaya Viene otro por delante Es increíble Qué mala suerte, tío Madurado Ya está, ya está Ya estabas en la ciudad Ahora sí Es que en la ciudad Me muevo como gato en el agua No tiene mucho sentido Lo que he dicho Por aquí Y ahora mira, mira, mira Esto nadie se lo esperaba, eh Nadie se esperaba Esta tontería Que acabo de hacer Pero la he hecho, eh Esto sí que nadie se lo esperaba Pero lo hemos hecho Lo hemos hecho Madre mía Qué persecución Por Dios Dejadme en paz Un coche más lento Lo quiero tunear Quiero tunear este coche Porque me parece súper guapo Pero es lentísimo Hasta que no le ponga Un motor súper avanzado Su madre Es que, es que Es que va a reventar el coche Es que va a reventar Es que va a reventar Es que este coche se revienta Que lo estoy viendo Que explota, tú Si es que mira Aparece el mafia Aparece que le han tiroteado Madre mía Autopista Venga, a ver si así Despistamos un poquito La persecución del año Nicho 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 Me ha dado señalar A ver Cuidadito Dios rusito Acabo de ver que en Twitter Le ha dado rusito A me gusta Justo ahora A lo del beso O le gusta O le gusta A mi padre Rusito Se le echa de menos Se le echa de menos En verdad me lo pasaba muy bien En Arcadia Lo diré mil veces Me lo pasé muy bien En esa serie Además que he conocido Un montón de gente Muy bien, muy bien Bueno, será posible Tío, que Nada, nada Trunco Que son los mejores Agentes De De policía Míralos 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 Pero cuantos agentes No vamos por la derecha Ya sabéis que siempre Suelo ser El que más deprisa Los despista Pues debe ser La persecución Tío Donde ninguno se choca Son los agentes Del caos Del mismísimo Apocalipsis Porque macho No me dejan No me dejan Irme Y me siguen disparando Encima me dan Encima con puntería No sé por qué Callejones Meterme Dime que esas cajas Se destrozan Mira, mira Es que el coche Ay, Dios mío Que no me entra el coche Por aquí Dios Sí, sí Encima me pita el camión Como diciendo Eh Aparcado No, que viene Que viene Por aquí Más callejones Callejón Diagón Dime que hay salida En este callejón Porque me da algo Uf, me lo mal Nada Que me viene Otro policía Es apasionante Es apasionante Pero estoy aquí Al lado de De la zona Para tunearlo Para tunearlo No lo podré Tener Por favor Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta No, no, no Otra vez Es increíble Por Dios Vale, por aquí Persegución más larga De la historia Niño Ah, que esto Está cerrado Perfecto Perfecto No, mira Cómo está el coche Pero cómo me está Persiguiendo A gente Si su coche Ya no da pa' más Si su coche Si su coche Ya no da pa' más Encima que está Siendo la conducción Sublime Quitando a ese hombre Que acaba de atropellar Está siendo sublime De película Niño Mira, míralo Míralo Que no se me separa Que no se me separa Tú ¿Qué le he hecho yo? Que igual Madre mía Que igual le debo dinero A ese policía Ay, señor Ya está Ya está Es que me está viniendo otro A ver, a ver A ver qué hace Él ahí enfrente Por aquí a la izquierda Madre mía De amor hermoso Vale, vale Ya casi está Vale Quietos aquí Dios mío Dios mío Dios Misión superada Su madre Por intentar Conservar este coche Por intentar Vamos que si lo conservamos ¡Solomón! Déjame tranquilo ¡Solomón! ¿Para Meltdown? Ok ¿Puedes invitar a mi familia? ¡Solomón! 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 Esto, ole, 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 ole 500 dólares, blindaje El máximo Frenos, los mejores Motor El mejor, hago esto A ver si se me quitan las estrellitas Claxon De camión Luces, faros, perfecto Kits, diseño del neón Entero por todos lados, color Lo último que se pone siempre Matrícula Pintura Color principal Nacarado, metálico No, metalizado Son colores bonitos estos Wow, 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 wow Sí Color secundario Es que estamos aquí Negro carbón Negro no queda mal Y el contraste Morado, la verdad Me gusta bastante Me gusta bastante Moradito, este coche va a ser nuestro coche Nuestro coche morado ¿Por qué? Porque hemos vivido Hemos vivido la mayor persecución Transmisión La mejor Turbo El máximo Más turbo Tipo de rueda De lujo Hombre, es que es que ahora si estamos Ahora empezamos a entendernos ¿Sabes? Ahora empezamos a entender Un momento Porque Tengo curiosidad No, es que me gustan las de lujo Esas son las mejores Sin duda Es que siempre No, fíjate No los quiero personalizados Mejora del neumático Antibalas Humo Dime que hay moradito Morado Lo llevas Ahí lo llevas Ventanillas oscuras Que no me vean Y este coche Ya está No tengo Para cambiarle Imagino el chasis Porque ya es precioso Como tal Nada 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 Yes Escucha ¿Puedo quitar la capota? No, esto es para luces Nada No se puede ¡Vámonos! Mira, mira, mira Mira que color Es que ya te ven con esto Y ya saben Ya saben quien manda En las calles Mira, mira como son Vamos a dejarlo en casa Aparcadito en el garaje Aunque creo que compre otro garaje En su momento, tío Este ya es un coche de señor De nos hemos pasado la vida Y me quiero comprar un clásico Y encima tunearlo Porque estoy con una cabra El Bugatti que tenemos ahí dentro No es tan importante ¿Os acordáis que aparcamos un Bugatti? Es que me gusta más este, tío Soy más estilo clásico El Bugatti está bien Por la velocidad y tal Pero más adelante Compraremos seguramente Algún coche En la tienda esta online De... Agua y la leche En la tienda online Del juego Vaya La que hay por el móvil Vaya, en la tienda del móvil Vamos a meter este coche en el garaje Y sacamos el Bugatti Es que este es mucho más bonito, tío Y además que con el tuneadito este Que le hemos dado Falta el neón Ostras Vale, dale Luego ya le pondré neón Le ponemos neón el próximo día Es verdad que le falta el neón Lastimilla, tío El neón ya va a ser el toque definitivo El toque definitivo ¡Le toqué definitivo! Espera, posible miniatura para el próximo día Para que quede esto elegante Posible miniatura para el próximo día Ahí lo llevas Eh, no, no Con un arma Es que nada tengo de oro con este La escopeta queda más seria En plan de, mira Aquí yo y mis coches Flipa conmigo Soy el mejor Ahí lo llevas Nah, increíble, eh Un coche muy guapo Ahora que se vea solo el coche Por si hay que recortarlo Y ahora yo con el coche Ah, increíble Vale, ahora Caben dos coches Sí, pero me dijisteis que uno desaparecía Así que ante la duda Este me da igual Completamente Este está guapo, eh También Tranquilo, es que el Bugatti Lo voy a llevar a un garaje Que compré aquí al lado Pero este se puede usar en el día a día Es un coche más del día a día Voy a aparcar además así Preparados para sacarlo Ah, que elegancia la de Francia Vale Y el horizon Tranquilos que también lo volveremos a traer Ya os lo he dicho No os preocupéis Don't worry, be happy Espérate el coche este ¿Dónde ha salido el Bugatti? Increíble Ya me ha desaparecido Ya me ha desaparecido La historia de mi vida Vale, chicos Pues llegado a este punto ¿Cuánto llevamos ya de directo? ¡Tres horas! Lo siento Lo siento, majete Tres horas de directo Vale Pues en este punto Voy a despedir el directo No, me ha quedado por favor Sí, sí, sí ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Con este coche tan feo Por aquí despido el directo Vale Y nos vemos mañana Mañana no sé si haré Los juegos de calamar Fíjate tú En un juego de Steam Que hoy justo me lo ha dicho Willy y Fargan Y si no Haremos Forza Forza Horizon ¿De acuerdo? Así que Un fuerte abrazo Se os quiere mucho Y nos vemos el próximo día Como siempre os digo Apoyad las series Tomad mis consejos O no tomadlos Da igual Porque no deja de ser mi opinión Como siempre E intento darla De la forma más educada posible Y que disfrutéis de ello Por cierto Me despido también Por mi última donación De Juan Esteban González Ah, vale No, es que es el de antes Macho Que, que La verdad Disculpa, disculpa Si es que no me ha cargado la página Vale, pues Un fuerte abrazo Se os quiere muchísimo Y nos vemos En el siguiente directo Chao Mis amores Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Tu, 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 tu